pero que estén muy bien amigos muchas gracias por estar aquí a tiempo se aprecia mucho su tiempo y su paciencia con la edad la edad la edad la edad vamos a hablar de cositas porque hay cosas importantes en este torneo que quiero explicar y que se sigan al pie de la letra igual cualquier cosa que yo mencione está o en las reglas o en formato o en anuncios vale muy importante que estén atentos a eso primero que todo muchísimas gracias a los chicos de desafío hub por el patrocinio de este evento que nos dieron 20 mil dólares en premios para irnos aquí para llevarnos a casita y algunos se lleven eso y si no pues igual mínimo que se diviertan y descubran un nuevo juego que está bastante bastante bueno a ver las reglas de siempre en torneo normal debes estar en directo para participar porque cualquier duda cualquier tipo de cosa que se necesite comprobar lo vamos a ver en tu directo si no se puede comprobar con tu directo no hay forma de comprobarlo entonces eres responsable de tener algún tipo de voto o algo para poder revisar cualquier tipo de reclamo vale también una cosa importante de las reglas que no sé si lo puso charly pero lo digo yo en voz el puntaje final vale va a salir en pantalla en el canal de desafío que por cierto por alguna razón quieres ver el canal de desafío para ver ahí con los casters y eso pues tenemos toda una producción bastante chula ahí pero bueno decides a dónde lo quieres ver el punto es de que ahí mismo va a salir una puntuación final cuando tengamos una puntuación final para mostrar pero ojo a esto que si hay algún tipo de corrección porque alguien mandó algo mal o etcétera algo puede pasar mal un conteo malo que sea se va a corregir y se va a enviar en anuncios en el mismo disco vale sepan simplemente que no no es el puntaje final que se muestra en pantalla no quiero eso como un argumento para después llegar pero es que en pantalla mostraron una cosa no o sea lo final está en disco vale para que quede claro el formato de partidas es muy simple vale es muy simple hay cuatro cosas muy importantes que deben de hacer vamos a tener tres horas para jugar el el jueguito y meternos a seis partidos para sacar las mejores seis partidas en esas tres horas en las partidas comienzan en más o menos diez minutos tienen dos horas 45 minutos más o menos de juego donde van a poder entrar al juego y conseguir esas seis mejores partidas a que voy con esto puedes jugar diez pero solamente las seis mejores que saques en esas diez son las que vas a mandar más bien los capitanes van a mandar durante este tiempo vale todas las partidas van a ser en tríos eso es obvio tus equipos si no no has visto cuál es tu equipo está en el en la sala de equipos en caso de haber una desconexión te puedes reconectar este primer día porque son dos días para los que no sepan son dos días es hoy y mañana este primer día jugamos 31 equipos si no me equivoco mañana solamente juegan el top 15 vale entonces atentos al canal de desafío al final para que sepan quiénes son los que avanzan para mañana los capitanes son responsables de no solamente pasan los resultados sino de que su equipo pues esté atento a todo lo que tengan que seguir no solamente estar en partidas sino de seguir las reglas vale llamar por cierto es que no puedo deslindar me emitir bueno no lo veo pero bueno está la puntuación es muy simple vale una kill es un punto durante las partidas van a meter y más alguien es un punto para ti pero esto es obviamente kill de personas no no kill de mobs aquí en de una persona real que esté jugando el juego y no un monstruo que veas ahí en el mundo tienes también un límite de 5 puntos de puzzles cada puzzle es un punto y puedes sacar hasta 5 puntos máximo por partida así en varios artefactos ojo con esto porque eso también yo me confundí al principio con en el juego puedes sacar uno y salir de la partida ya y de 10 puntos pero puedes sacar muchos más artefactos y te quedas a jugar un poco más durante la partida cada artefacto vale 10 puntos y también agregamos apenas lo de las baratijas las baratijas son como digamos artefactos pequeñitos dentro de la partida y eso te van a dar un punto también todo esto al final de la partida te lo dice cuánto sacaste en el botín sacaste de artefactos baratijas cuantas y etcétera cuando termines tu partida y te debe salir en pantalla que sacaste ojo con estas cosas muy importantes porque aquí si es algo que quiero que la gente que ya jugó porque ve que varias están practicando y no tiene nada de malo practicar porque algunos ya estaban quejando de que es que hay gente que ya jugó 100 horas cabrones saben del torneo desde hace dos semanas y ustedes también podrían haber practicado dejen de quejarse de la gente que se quiere ganar a quejarse como como si están tomando en serio son 20 mil dólares también practique cabrones pero no tengo tiempo pues deja de jugar fifa pero mi mamá no tiene nada que ver las cosas importantes que no igual entiendan esto solamente se puede llevar un artefacto legendario equipado por personas si ya tienes un artefacto legendario esto más bien lo voy a mostrar en pantalla porque creo que es más fácil y se entiende vale aquí no se pueden ver todos mis pantallas no pueden ver aquí en el mismo chat vale perfecto entonces aquí adentro si van a equipamiento tienen esta pantalla donde se pueden equipar artefactos los artefactos son tres pueden llevar máximo tres vale pero solamente puedes llevar uno de estos mejorado hasta el máximo que es legendario solamente uno a la vez solamente un menos la opción de hacerlo legendario a lo legendario pero si no lo puedes ese es el cap de artefactos vale tenemos otra regla también los mecanismos ninguno puede ser legendario vale los tienes mecanismos ninguno después el legendario igual te digo todo está en formato para que lo tengan claro pero estoy diciendo aquí en voz para que lo entiendan y potenciadores solamente pueden usar las primeras dos ranuras y solamente pueden usar estos potenciadores máximo esfuerzo camino del viajero acopio sin carga mira telescópica grito de traficante y gatillo ágil son los únicos que se permiten vale nada de acá abajo nada de ranura 3 nada de ranura 4 vale entonces alguna pregunta con eso porque eso es muy importante podrías repetir los potenciadores permitidos ehh carly pusiste los potenciadores se permitan ehh no no pero los voy a poner ahorita que no me sale ni todo bueno pues si quieren no sé alguien le puede tomar un espacio de aquí y ponerlos ahí en el primero solamente puedes tener dos en ranura 1 y ranura 2 ok y solamente puedes tener del máximo esfuerzo camino del viajero acopio sin carga mira telescópica grito de traficante y gatillo ágil solamente eso vale ninguno más si el pase de si lo quieres que hiciera si no te dieron el juego debería estar en desafío que buen screenshot charly en la producción de desafío no increíble o sea de máximo esfuerzo gastando miles de dólares en producción para que charly tome el screenshot con su iphone 13 imagínate y este yo iba a usar pero solo te puedo llevar dos así que porque he cambiado los equipos no van tienes que ser nivel 5 para participar en el torteo era muy importante eso también no sé si leyeron las reglas pero tenías que ser nivel 5 para poder buscar partidas si no eres nivel 5 partidas que no estés en nivel 5 no cuentan correcto no pan literalmente ahí dice tienes que ser nivel 5 pan pan escucha yo creo que igual según a ver puede pasar pues pasar naruto tantito la llamada naruto no levanta la mano que vemos ahí ahorita les voy a explicar sobre el tema de los puntajes chicos a ver lo que me pregunta pan aunque el líder sea nivel 5 con eso ya les debería emparejar normal no es que no lo he probado en equipo no me ha pasado eso aún en teoría en teoría yo creo que debería funcionar así no creo que sí pero al menos a mí no no he podido probar eso no lo he probado por el momento pero diría yo a ver chicos chicos es que es una regla si no ahorita se puede jugar una partida es que el único tema es con los reemplazos solamente de ahí me yo diría que vayan jugando por último que lo consigues muy rápido se sube en el nivel muy rápido en nueva partida creo que ya pues podría subir chicos dos partidas es que son dos partidas la idea de eso es para que agarrar un poquito la mecánica del juego vale y para que supieran que están haciendo y de que estamos hablando vale lo último este javier me pidió que volviera a repetir los artefactos lo vuelvo a repetir todo para que sepan los artefactos son tres pueden usar los tres lo que no pueden usar es más de un artefacto legendario vale los artefactos pueden mejorar y puedes mejorarlo hasta legendario solamente puedes usar uno a legendario los otros dos tienen que ser máximo épico vale y este los mecanismos ninguno legendario ya los potenciadores solamente las primeras dos ranuras y los que dije máximo esfuerzo hasta gatillo ágil vale creo que queda bastante claro para todos y mejora legendario vale yo creo que estamos bien tenemos alguna pregunta importante puede ser un par de preguntas dice oli a ver hola que tal no soy oli no se me dieron el poder de entrar yo que ehh roberto no se no no dale oli dale bueno ya esta yo lo seguí la primera has dicho que es un límite de 5 puzzles vale pero luego en la imagen pone 10 claro charly eso es charly charly es no no ya está actualizado ya está actualizado o sea son 5 o 10 son 5 son 5 son 5 vale 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 lo digo porque son solo el límite para verlo abierto no cuenta ¿no? o sea lo que es darle a la llama no cuenta como puzzle hay que hacer el puzzle para que te cuente ¿como? o sea hay que darle o sea hay que hacer el puzzle para que te cuente ¿no? claro lo digo porque hay algunos puzzles ya hechos que son los duplicados ¿no? y si le das a la llama digamos te puede descubrir el glifo pero no te cuenta como puzzle ah no si o sea lo que estamos hablando son los glifos de arriba ah vale vale si eso le diré a contar y otra pregunta los puntos si mañana pasamos a la final por así decirlo ¿se acumularían o se reiniciarían de cero? ah de cero no en teoría vamos a reiniciar ¿no Charlie? si vamos a reiniciar lo mismo que vamos a hacer el mismo formato pero para mañana ah ahí está pues nada muchas gracias suelta a los dos vale todo sabes todo sé gente todo sé pregúntale nomás los mecanismos hasta qué nivel eran hasta épico ningún legendario menos mal que no mejor era legendario iba a volver legendario otra cosita otro tema que podemos hablar es lo del tema del chatbot si quieren pueden pueden ponerlo en en la sala de denuncias estaba pueden ponerlo lo del chatbot y un enlace para sus comunidades para que tengan recompensas y también lo de los twitch drops que pueden pueden obtenerlo y si quieren unirse al programa de partners el juego los está invitando para que se unan yo ya mando mi solicitud y hago una maceta gente sabemos que algunos no les interesa o si les interesa pues ahí está vale la opción ahí está si para que sal artefactos 10 puntos baratijas un punto kills un punto y 5 puntos máximos de puzzle o sea 5 puzzles total vale tienen que hacer los puzzles no pueden pasar por lo que ya está hecho eh no va el glifo vamos a tratar de pasar clips me imagino como quieres contar lo de los puzzles yo haría lo de los de arriba los que hiciste arriba en tus glifos si los glifos tengo que contar es que hay algunos que no ya están hechos ya en realidad o sea vas y lo agarras nomás no es culpa tampoco de que no o sea que estés al lado nomás si si o sea si o sea yo contaría los glifos o sea es lo que voy a hacer ah vale si o sea cuantos glifos cumplas me escucho eso debería de cambiar si no ya sabes que me cae pero si cuantos glifos cumplas de los que tienes arriba de los que a ti te marcan esos son los puntos vale no que puedas hacer 20 puzzles de otros vale exacto por cada uno que tenga un punto así tienes algo gráfico que lo muestran mejor 5 glifos por partida y ya está verdad si no digas puzzle porque están a mover los burritos muy bien entonces si roberto o sea mientras tú lo cumplas o sea mientras lo vayas y lo agarres y arriba te marque el gráfico que ya lo hiciste tú también ese punto te cuenta que es esto whatafu por qué me enseñaron a ver solicitas Roberto ya perdón hola este mi pregunta va cerca de igual de los puntos o sea los artefactos hay artefactos que son de muy mala calidad y otros que son de muy buena calidad o sea los que son de muy buena calidad tratas en que salgas en el mapa así como o sea te 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 sales en el te sales en el mapa ajá pero eso me refiero tú vale madre si yo saco de los artefactos feos y ya me los llevo así ya con eso son 10 puntos igual que los chidos vienes tú no hay artefactos o sea hay unos que son de mayor nivel que otros que están de mayor calidad claro pero o sea no importa la la calidad la calidad no importa ah no mames ah está fácil entonces ah a ver lo dicho antes se va a confundir ese me ese está que está con los artefactos no 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 a algunos dicen que estamos confundiendo artefactos con baratijas pero hay unos unos artefactos que no son tan de buena calidad como los meros meros chidos entonces sí por eso también digo pero da igual les recuerdo igual a todos que pueden extraer varios artefactos no solamente agarren uno y se pueden o sea artefactos puede ser pueden quedar en la partida y sacar más o sea pueden sacar más baratijas más artefactos o sea puedes llevarte hasta 3 artefactos creo y hace rato me dijo Naruto que él en una partida se hizo hasta 12 baratijas entonces puedes ir tú farmeando lo que tú quieras entre más saques pues mejor la idea de esto es salirte de ahí chetadísimo ¿sabes? ¿y los puntos no cuestan los puntos? no miren si digamos mueran lo que tienen que hacer es contar sus 6 mejores partidas en 3 horas ¿vale? ya si sacaron una partida muy mala no esa no la cuentan obviamente cuenten las que mejores les salieron ¿saben? no si mueres después de coger no lo cuentan obviamente no lo tienes que extraer al final de tu partida te dices si lo extraiste no entendía ok o sea no solamente tocarlo y ya a ver si gana a ver con H partidas con gente o sea es como sí 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 no hay pruebas partidas públicas totalmente me habrán ganado pero pues no se pudo ok en este último punto les voy a explicar lo del este ah sí está bien ¿a quién? a mí yo compartir para explicarles eso de los puntos ah sí pero cuida el link explícate carajo explícate tenemos que empezar ya Charlie si yo creo que hay 25 podemos empezar todos ¿les parece? y ahí va voy a poner 5 y va a correr el tiempo ¿vale? pero ¿para qué te invito a Charlie? ¿tienes que invito a Charlie? ¿estás compartiéndome? no la puta madre ¿por qué Roberto no se baja del este? es que me siento importante aquí arriba güey como de sí somos organizadores sí así es aclarando dudas déjate digo no inicien no inicien hasta que les digamos por anuncios que pueden iniciar ¿vale chicos? Serpia sí te aclaro la duda sí un punto por glifo máximo 5 es correcto si mueres en cuanto mueres ya se acaba tu partida o sea ahí se acaba tu partida ya o sea no es entra sal si te revivan al menos sí 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 pero o sea si mueres y ya te mandaron al hoy pues ya se acabó esa partida gracias de nada Serpia o sea aquí andamos solo es una partida no Anzi como llevamos diciendo desde el inicio los organizadores este tienes 3 horas para jugar todas las partidas que quieras pero puedes solamente pasar tus mejores 6 ¿vale? gracias ¿cómo va a ser una partida Anzi? o sea es que así es la gente que no juega y nomás platica vale chicos a ver en la sala de formato tienen hasta abajo un enlace que les va a llevar directo al Excel ¿vale? eso no lo compartan en stream no lo filtren por favor ¿ok? eso es para los capitales más que nada es para que lleven su contacto y su listo se va rellenando ponen los puntos pongan los puntos por ejemplo en artefacto no vayan a poner uno pongan 10 por cada uno que lleven ¿vale? 10 o el conteo que hicieron por ejemplo o sea súmenlo bien y háganlo háganlo como se debe solo tienen que poner los números literalmente por ejemplo ¿cuántos kills hicieron en la partida 1? 6 kills y les va a sumar automáticamente lo que tenemos que hacer les tenemos que agarrar la manita cabrones imagínense solo tienen que poner el número y ya les va a contar automático ¿vale? de cada partida puzles yo que sé hicieron 5 puzles ya ahí lo ponen 5 puzles luego abajo salen las pestañas como dijo Oli no sé por qué no me deja compartir es que se queda cargando abajo tienen las pestañas de cada equipo ¿vale? por ejemplo el 2 es Silver y cada uno tiene su propio documento si, 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 si creo que los capitanes en este Excel y vayan a su pestaña abajo con su nombre y lo rellenen como debe de ser ¿vale? no, obviamente no se metan a la pestaña de alguien más y editen los capitanes también tienen la responsabilidad de que tengan el conteo por aparte esto no se osa todo lo que saques es importante lo de los equipos ahí están todos los equipos ya marcados cualquier cosa está todo escrito en formato en anuncios y en reglas ¿vale? si tienen alguna pregunta o algo así por favor ya déjenla ahí en general y vamos a estar ¿vale? oye y otra cosa este el documento de aquí del conteo de puntos solo lo lleva el capitán ¿verdad? solo el capitán sí que bueno que no me pusieron de capitán vamos a mandar una primero no inician partidas esperen al anuncio que les diga que ya pueden iniciar partidas ¿vale? ya es todo muchas gracias perdón por tardar más o menos yo creo que a las 30 podemos empezar yo creo yo creo que esperen al anuncio hasta el anuncio no lancen ¿vale? gracias bueno ahorita se agregan ¿vea? vámonos pues vale bye bye mucha suerte a todos chicos gracias por venir al de lo silenciaron bueno mi team ¿dónde carajo está? está madre acá hola 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 ¿qué tal gente ¿cómo están? tú tienes que hacer todo ¿no? sí pero no entendí nada así que bueno Ay, ya valió ver Igual, yo no sé Pero yo tampoco Entendí nada Igual, no esperaba ganar igual Pero tienes que colotear Los datos en el Excel No esperaba nada ¿No sabes el Excel? No, de verdad no La puta madre, güey No importa Estoy segura que Averiguarás cómo Sí O no Para una kill que vamos a hacer Cero fe con el team Bueno, dijiste que estuviste practicando Bueno, ¿no dijeron que estuvo practicando? Sí Pero el team de 3 Se quedó contra 3 No puedo hacer nada Shadone dijo que Yo también estoy practicando Y Chirri también ¿Ah, sí? Sí No me den falsas ilusiones, por favor ¿Qué niveles dan? Yo Ah, espera ¿Qué nivel soy? Espera, reviso Nueve Yo soy nivel 12, creo No ¿Tú qué nivel eres? No me india algo ¿Pero qué? ¿Qué artefacto tienen ustedes? A ver ¿Con qué están yendo? Yo tengo elixir de agua pura También tengo losa de supervivencia Y tritón veloz ¿Losa de supervivencia para que revivas? ¿Sin área? Elixir... ¿Cuál? No, los de supervivencia es cuando te vas a morir y te colocó un escudo Cabe una piedra y te protege Ah, vale, vale ¿Y tú, Chirri? Tengo elixir de agua también Tritón veloz Y sifón de almas ¿Y el sifón qué hace? No me acuerdo Cuando matas a alguien te recupera un 21% de tu salud Ah, vale, vale, está bien O derribas también cuenta Vale Muy tryhard Bueno, bien Todavía no se puede mandar, ¿no? A ver No, hasta que salga el anuncio Ay, sí, mejor me pongo la caracola tempestuosa Pero que dos tengan el R y ya uno Sí, sí Eh... A ver, para Eso ¿Qué? ¿Yo qué? Pero deja que Mari tenga el R y ya cuando mandan el anuncio Sí, dale R este tú, Mari Ah, ok Voy Listo, ya quedó Vale, ahora que manden el anuncio le mando yo Bueno, son tres horitas Así que nos vamos a tener que aguantar tres horas Y si ganamos, mañana también Diría yo Ya no lo soporto Derectamente Acabo de comenzar Diría yo De... Eh... ¿Qué cosa quieren hacer? ¿Y vamos juntos? ¿O mientras uno agarra un glifo, otro va looteando? No, güey Ya practicamos y creemos que lo mejor es ir juntos, ¿verdad? ¿O tú qué opinas, Cherry? Yo también creo que es mejor ir juntos porque siempre que estás en el glifo o lo que sea Van a llegar hasta el último minuto para matarte y robar el glifo de eso Vale Aunque bueno, igualmente tener la cosa de esto no es tan importante, ¿no? Porque cuesta lo mismo que otras cositas que se pueden encontrar O entendí mal El glifo es un punto El glifo cuesta un punto Ajá, hasta máximo cinco Pero es que hay algunos que están muy fáciles de hacer realmente caminando Podríamos hacer Sí, por eso Podrían estar tan hechos y los agarras y ya Ah, otra cosa Ahora, las caravanas ¿Vamos a ir a por las caravanas o no? Pues yo no sé si Eh... Podría ser que sí Podríamos esperar a ver si algún equipo lo está haciendo Y si les pagan un poco de vida los rematamos Vale O no sé qué quieran hacer Sí, porque la caravana es artefacto O sea, son diez puntos Y aparte cuando le pegas te va voltando a garantijas Te vota como cuatro o cinco Es una top por eso Salen bastante worth Vale Pero tenemos que tener cuidado de si llega algún equipo Otra cosa Si ya murieron dos Ya no te metas a la pelea Y mejor anda revido O algo así O sea, si ya están dos en el piso Entonces ya, ¿pa' qué vas a pelear? ¿Qué parece? ¿Me repites? Eh, o sea, sí que Dijo que valimos verla Vale, ya podemos empezar Ahí la mandé No, no, que... Uy, me encontró de una La verga Nos van a meter con puros Como los puros que estaban en el disco Sí, sí, sí Con todos los de acá, literal Corran Nos vamos a morir A ver Espérate Voy a mover esto para acá Esto para allá Y esto para acá Mari Veloz Tú tienes el de correr rápido, ¿no, Mari? Eh, creo que me lo acabo de quitar ¿La lagartija? Ajá, la lagartija Sí, de la lagartija Sí Bueno, para... Me lo decidí cambiar ¿En serio? Sí, o sea, cuando tengas el arma Puedes quitar el arma Y seguir corriendo Si lo tienes todavía Bueno, la primera... Vamos a ver cómo sale No tiene armadura Es pobre Ríense No me lo puse Porque todos iban a tener eso Además tiene más hitbox con eso No sé, supongo que tiene más cuerpo Más hitbox No, carajo, ¿no? Puede ser bastante estético Y ya la hitbox es default Pero te ven, te ven Si te agachan, te ven por tu cola Ah, bueno, eso sí Eso sí La verdad es que llamamos mucho la atención ¿Por qué no lo pensé antes? Vamos Bueno, el único heal que va a estar sin armadura Soy yo, así que Ya saben Confíe en el que tiene Uy, tenemos una rata para aquí Llevo a rata, le digo A ver... Voy a las armas de allá Ya regreso Vale, también voy a la de acá Si quiere... De hecho, aquí sí nos podemos separar Porque está muy cerca realmente Si quiere alguien puede hacer el glifo Sí, sí, sí Es solamente mientras recogemos armas y eso Además al principio es difícil Encontrarte con alguien Para poder tener el glifo Que lo tenemos aquí literal Voy para el glifo, ¿eh? Vale, vale, estoy al lado Yo pedí agarrar una arma y voy Soy yo que estoy esperando Vale, y listo Ya voy para el glifo Vale, por dos Lo tienes, Jerry No, madre Sí, está aquí A ver Ay, no, no me está pegando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ese se buguea a veces Uno No, era el otro lado No, lo voy, lo voy No, era los cuatro Creo que no le podemos dar Todos al tiempo Y pensar que no termino la secundaria Va uno Vamos para allá Agarremos Ah, mira Hay que ver si esto da vida A veces esto Está tan buerda en vida Si vamos por el río Es más rápido Yo necesito todavía buena arma Escucho balas Escucho balas a mi derecha creo Pero Sí, sí, sí Me marca que hay gente Me marca que hay gente Sí, sí, sí Me marca que hay gente ¿Para cuál es el Jendol de allá? Creo que hay del fondo Ya me ven Ay, güey ¡Jendol! 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 No, hay uno acá No tengo nada O sea, directamente tengo armas de mierda Aquí está el escudo a uno Hay uno acá que me hizo Espérate que hay un bicho jodiendome ¿No? ¿Te mató? Sí, hay uno acá abajo Hizo mierda ¡Ay, no! Espera, es un... ¡Ay, el perro bicho! Ese no me deja en paz No, es un random Es un Darwin El de abajo está solo Ahí, 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 ahí Hay dos abajo Hay dos abajo Dos conmigo abajo Sí, no tiene toda vida Cuidado, María Aquí tenemos uno Arriba, arriba, arriba Ya vi Primero uno, todos Primero uno Luego ya el otro Ahí, ¿qué es? No lo veo Ok, ya lo vi Subió, creo, eh ¡Jerry! Bueno, el primero era de prueba Dijimos Sí, la primera es de prueba Mira, mejor que haya dorado así de poco Que nos hayan matado Que haya dorado un montón Igual nos hubieran matado Sí Pues sí Dale, buscamos, buscamos, buscamos No alcanzamos a hacer nada ¿Quién nos mató? ¿No cambié mi certifacto? ¿Conocidos o no? Ah, no sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no En esa ni lo vi, de hecho, gente Porque no agarramos nada Este ¿Quién falta? Ah, falta Mari, ¿no? ¿Mari? Sí, ya voy, voy, voy Listo, ya quedó Bueno Errores ahí No teníamos armas, básicamente Marika tiene una pistola Y una hueva No puede ser F, bebé No, literalmente Fuimos pendejos No duran nada Tranqui, tranqui Espero que nos hayan matado así De verdad A estar 20 minutos En la partida Y que después nos maten Sin hacer nada Sin recolectar nada Vamos a ver si aparecemos En un mejor lugar O sea, que cosa La mitad del tiempo Lo vamos a pasar en el lobby Ay, sí, es cierto Es que se tardaron Sí, es cierto La primera fue rápida Porque ya estaban mandando Todos O sea, como no son privadas También es posible Que el chat no se encuentre ¿No? Y se dejen matar Oh, no Si nos ven Déjense matar Menos puntos Y se dejen matar Marika sorteó un play Dice si gano Si gano sorteó un play Que nos va a dar Darik Para sortear Y que va a pagar Cherry Grande Darik Ella lo sortea Yo lo doy Pero lo paga Cherry No La verga De verdad No encuentra Ok Son Tenemos Ah, no pasaron 7 minutos recién Así que No nos No nos desquicemos Yo creo que podríamos Alcanzar a jugar Hasta como 10 partidas Una vez así Sí Bueno 10 como 10 buenas No como esta No, no como esta De esta ¿Cuántas alcanzamos? De esta son las 50 Sí Lo otro sería que apenas veamos Ayuda Si estamos así como tan Tan mal equipados Apenas veamos un equipo Nos vamos Y seguimos buscando Sí, pues También es una opción Para no pelear Tan rápido No quedarnos a pelear ahí nomás Al menos tenemos tiempo De recoger artefacts Bueno Sí ¿Cómo es que se llaman? ¿Baratijas? ¿Es que se llaman las otras? Las baratijas Es más worth simplemente Ir a recolectar cositas Sí, bueno La kill también es un punto Pero No sé Pues sí Pero es más fácil Simplemente recoger algo Va Bueno Por fin FBB Su Play 2 malogrado ¿Cuál Play 2? Ah ¿Mi Play 2? ¿Qué tiene? No está malogrado Alguien del chat Dice que sí Que ya lo chupó el diablo No, él no sabe ¿Tú jugaste Play 1? Sí, obvio ¿Y cuál era tu juego favorito De Play 1? El único que tenía Era el ¿Cómo se llama el estúpido? Este Crash No Bueno, sí, Crash CTR O Crash No sé ¿Cuál es la diferencia entre el? El de carreras O en el que tenías que Ah, el aventura Yo decía carrera O aventura El aventura El de carrera Pero porque Éramos O sea Jugaba con alguien más ¿Verdad? Díselo muy good Yo soy buenísima Yo era fan El CTR Ah, me gustaba más el CTR Y el de aventura También tenía minijuegos Estaba chido Ah, era mejor el de carreras No como El men que tuvo Bolli Station No, como qué ¿Qué es esto? ¿Nunca conocieron a alguien Que en vez de darle el play Le dieron Bolli Station? No Verga Mis papás si me querían A mí no me compran No, a mí nunca me lo dieron A mí no tuve ni eso Ay, la verga Uy Encontré una baratija Yo también No, Mari Debe apelarse, Sherry Pero Eso tenemos que dejarlo Igual, si no me equivoco O sea, como que no vale ¿Qué pasa? Las baratijas Las baratijas no valían un poco No, no, no Tenemos que dejarlos, ¿no? En el lugar ese Ah, eso sí No, es que Mi arma Llóralo, pues Yo llore Yo sí lloro Y no me da miedo A mí sí Anda, vamos a ir Todos juntos Va, apenas me quedará Un arma buena Yo estoy jugando armas Quienes que está por allá Es la verga Yo, yo Quiero buscar un arma Ojo Bueno, vale la pena Tengo un arma buena Ahorita sí salimos Lejísimos del glifo ¿No cuentas si agarramos El anterior glifo? Tomo Ah, no, no, no Es que es la mejor partida Ah, sí, es cierto Vamos a mal, a ver ¿Cuál es este? A la verga Vale, tengo buenas armas Vamos, de hecho Vámonos Vamos, entonces Al que está Al que está Al que está lejos El glifo Bueno, estoy yo lejos Entonces Es que si estás Me dio en la verga Llego, llego, llego Llego, llego Pero para acá no hay nadie ¿Está pasando el templo? ¿O está dentro del templo? Yo te lo digo Creo que está dentro Puta Dentro del templo Está medio pendejo Los que están Dentro del templo Son más difíciles Sí ¿Qué pedo con las armas? Son horribles Creo que quizás No deberíamos utilizar Pistolas para matar Estos bichos Para no traer gente O no matar O tirar la onda Pueden Ah, para, para ¿Ya hicieron el glifo? ¿Sí? Porque me mandó otro Espérate Voy a deshacerme de ellos Voy a hacer el de acá Ahí tengo un glifo que acerque Dale Dale, no te estamos haciendo este ¿Ya lo tienes, Cherry? Ya le he hecho Sí, sí ¿Este es de PvP? ¿Este es de PvE? ¿O este es de PvE? Hay uno Hacia acá cerca Espera, si puede Me diera a ayudarme con este Mejor Porque este es de De pelear ¿De PvP? No, de PvE Espera, llegamos Para papá Para mí Cualquier cosa de pelear Es PvP Ni que fuera gamer ¿What the fuck? No gira Exacto Estoy haciendo lo mejor Porque puedo No, esta vez no Ya estamos llegando ¿Por qué nos apuras? Porque me quedé sin bala ya Ah, es solo uno Era Ah, Andy, venga Ah, bueno Este pa' que chingados Porque pensé que eran tres Mira, nos hiciste Devolver todo eso Bueno, devolvámonos Me voy por armas Yo voy a ver Si consigo armas Por acá también Creo que por aquí hay Por aquí tiene que haber Baratija Ah, mira Una Baratija Sí, ya ves Conseguí una Azudita Ah, bueno No importa Que color sea, ¿verdad? Sí, está lo malo Aquí tengo otro más Lo único malo Es que si agarras muchas Va más lento luego Ah, sí La verdad es que sí El que no te Mírala como me quería robar Yo estoy aquí Primero What the fuck Me quería robar La muy rata Ya me separo de este grupo Ya te estoy reportando Por terrorismo Que sepas Ah, bueno Vale, lo juntamos Y vamos al de acá Ay, no, no, no No, 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 no Ay, puta ¿Qué pasó? Encontré a Bely Y ya lo chupó el diablo No, mames Me agarraron literalmente Sin bala La puta madre Ahí está ¿Quién está ahí? Cherry Sí, sí, pero está bien lejos No, bueno Ya vale A ver No le alcanzo Ay, no fuese Marca en el mapa ¿Dónde está para revivir? Ahí ¿Para el espacio? Vale No van a ir, no Porque hay uno con arbusto Vale La puta madre ¿Dónde caí? ¿Quién es esta? Como chingados Salgo de acá La peor es que hay gente cerca Me van a escuchar los disparos Pero no No gastes la bala Tienes una penumbra La verdad No gastes la bala Sin Pero esto Esto no va a puntos Este, Mari Sí, ya estoy Estoy viendo ¿Dónde chingados me voy? Porque hay un equipo acá Vete, 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 vete Ya te marcaron Sí, ya sé No, ya se Apareciste en rojo Ya vale A ver A ver A ver, espérate Voy a esconderme Con algo de suerte No me ven Va Ahora no tengo nada La puta madre Ya me marcaron Estoy en rojo Sí, encima que hay gente También cerca Y no veo nada Listo No, no, no Me encontraron Adiós Vale Me quedo cerca Por si No, no Revideme, güey Sí, sí, sí Sí, sí, va a ser La verdad es que Ya no tenemos armas Acá ya No, yo tenía No, yo tenía No, no, no No me ven Literal Sí, va bien Derrotado por Epic Banana Gente, ya, gente Ya, gente Ya, eh No, ahí viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Yo me voy Yo me voy Si no íbamos a jugar Contra los esquepers En realidad Era una muy buena idea No farmear Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Muchos más, muchos más Ayuda atrás No hay nada No hay armas por acá No, Mari ¿A dónde vas? Mari, ya hay un equipo Ya sé, ya sé, ya sé Ya los vi, ya los vi Es demasiado tarde Ya caí por acá Voy a tratar de conseguir armas Ya vuelvo Hay que pelearle nomás creo Porque realmente no No hay unos por acá Si la matamos Puedo agarrar sus armas Lo peor es que perdí Todas las baratijas Ya que te siguen, Cherry Si, todos me están siguiendo a mí Pelele, pelele, pelele Ah, pues se trató de una posición No, no conseguí Ah, puta madre Vale, vale Dale Cuidado ¿No tienes armas? No, no tengo armas Estoy esperando con Alá, a ver, acá hay otro más No, mamá Me salió otro más No Ay, se chingaron Vale, vale, oh verga Ah, madre, no puede ser ¿Canto de revivirlos? A ver, dale Ah, no, 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 no Este está en el piso Ah, no Está parada Y lo peor es que hay gente cerca aún Sí, de hecho en ese que te reviví Creo que había gente por ahí Ah, la verdad Tienes una buena arma Bueno Esa deletea de una ¿Quieres que te la dé? Si no Si no vas a usarla, sí Pues obviamente Voy a usarla Pero a ti te serviría más Supongo Bueno Ese debe Valimos Verga Aquí están ¿Cómo tiro el arma? Dale a inventario Y arrastra Ah, no Dale click Y dale ítem Dale click Y dale La única opción que te sale Creo No me da ninguna opción Ahí va Ah, ya, ya Tire Vale, good Ah, la verdad Lo suele contar Contar las balas Vale, vamos a hacer Esta de acá A ver Dale Creo que es por acá Por eso Vamos al glifo Está abierto ya Nada más hay que agarrarlo Vale Agarren ese Y el otro está ¿Dónde estoy yo? Sí, ¿para dónde está yo? ¿Para acá? ¿Para acá? Sí, sí, sí Vale, les espero Igual Tenemos que conseguir más armas ¿Dónde voy? Para allá ¿Por acá? ¿Dónde estoy yo hay un cofre? Creo que por acá Hay para conseguir armas Ah, la verdad Que hay alguien cerca ¿Dónde estoy yo? Lo suelo, lo suelo, lo suelo Eh, me parece que hay gente cerca De acá Sí, sí, a mí también Aquí hay una balatija De la derecha Voy a dar la vuelta Para ir con ustedes Si hoy solo me matan 100% segura Hay alguien que ya sacó su copa Vamos a robarles la El artefacto ¿La copa? Sí, que estamos cerca Sí, sí, sí Porque Ya sacaron la copa O sea, así hagamos nuestros Nuestros puzzles Da igual Vale Voy para allá ¿Por cuál estamos yendo? Por el que está marcado Vale, 170 metros Bueno, yo tengo 170 Acá, pero Ah, ya lo vi, lo vi, lo vi De hecho, está que se pelean Hay que agarrarles por la espalda Uy, ya se están peleando Creo que hay gente viniendo con nosotros también Vale, está que se pelean La verga No, 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 no ¿Dónde está? Aprende, aprende Uy Esto está nada Listo, arriba de uno Vale, se murió, se murió Agarramos el artefacto Y también estos artefactos Hay que agarrarlos que podamos Sí, sí, las baratijas Vale Tendrían armas moradas y esta La pregunta es a dónde Esta y esta Al que está a 400 metros, a 500 Hay gente que está dejando Hay gente que ya dejó el artefacto Los que ya dejaron el artefacto van a querer vinernos por nosotros Sí, sí, probablemente Se pueden llevar solamente 3 si no me equivoco Vamos, vamos a dejarlo Y luego vamos pesando Sí, vamos ¿Por qué voy tan lento? Va tan lento porque tiene desbaratijas encima Ustedes, ¿no? Sí, sí, yo también Lo otro es que puedes quitarte las armas Y correr más rápido con el peso de la larga Ah, pero te la hiciste Sí, sí, pero es que igual vas más lento cuando tienes martígas Sí, me la hiciste No, yo tengo uno que me hace seguir corriendo igual de rápido Ah, sí, sí había uno ¿Qué tienes tú? ¿Cómo se llama ese? Ahorita ya lo busco cuando no terminemos esta Se me olvidó Dale 70 metros, corre No canten victoria aún Nos van a venir a perseguir Así como le hicieron al otro equipo Mierda, me están disparando, de hecho No ¿Cuántas? Güey, me dieron, me dieron Vienen por detrás Veo dos Corre, corre Si no me muevo, no me vengo Es corriendo por ustedes No dejes gente Es corriendo por ustedes Pero, uno menos, uno menos Eso, eso El otro ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? Veo, acá al lado Eso tenemos Lo tenemos acá al lado Le quita el escudo Mira, viene Viene el otro Viene el otro por ustedes Ya, clop Completame, completame Quita, 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 quita No viene, no viene Creo que no viene Estoy quieto, estoy quieto Ya, ya quedó No mames, otra vez Vale Buena No, me quedé sin balas Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ya estoy escondida Vale, vale no hay que buena y ahora esperame uy me quemo perro ala no igual los que pusimos ya como que si van para la partida y las kills tambien pero el chiste es quitarle sus huevas aunque ellos no tienen nada creo no se si no se si no tienen nada vale voy a sacar el screenshot de esto por las dudas ajá si a nada lo vamos a ver dale uy artefacto nuevo a ver aquí le tomo foto ahhh ¿ustedes alcanzaron a mandar mi botín antes de que yo muriera? porque me sale que tengo no se si punto ¿por qué me sale que estoy consumiendo esto? a mi me parece que yo hice 23.000 de botín que es un monton botín puede ser que si a ver esperate y un marcador 23.000 23.000 si si y aquí tengo que sacar el screenshot ¿por qué me sale que estoy usando? me he puesto otros potenciadores me sale que estoy usando otros ¿te los cambiaste? osea si 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 los cambié a ver esperame en el equipamento en el equipamento tengo literalmente dos potenciadores y en el juego me sale que estoy usando otros osea al final de la partida igual no me salen como tal como como uso porque me salen estos porque parezco con 50 de vida y eso pero me preocupa que se se mal entienda el valor que te decía era uno que se llamaba sin carga dice llevar baratijas y artefactos no afecta la duración del sprint denle ready mientras denle ready cierto cierto vale a ver listo ya quedo hay clip dice si hay clip de que me está contando mal el juego las baratijas y volans los potenciadores a veces se buguea el menú marca cosas que no son pero no sé si es a ver hemos hecho 6 7 kills eh después hemos sacado un artefacto y dos y unos 3 baratijas serían 20 puntos en esta partida ok mi no yo no se sumar ay que pasa menos mal no soy capitán por eso estudiaste psicología ah cherry dime cual es la cosita esta con la que puedes andar más rápido por fin es el que dice sin carga el potenciador que dice sin carga ¿potenciador? ajá uno verde ay pero ese no se podía usar ¿no? o si 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 los que no se pueden usar pero me dijo que de máximo esfuerzo hasta grito de traficante no hasta gatigo ágil hasta gatigo ágil ajá y sin carga como segundo no es el primero sin carga segundo ah bueno de repente te parece diferente pero sin carga si se podía estoy seguro que se puede si si se puede ah entonces me lo equipo dale y máximo esfuerzo lo tengo mejor bueno en este 20 puntos ni tan mal pensé que iba a salir peor la verdad osea que cosa ah no espérate 20 puntos más los glifos que hicimos ¿cuántos glifos hicimos? 3 creo bueno entonces era 23 puntos eso luego lo tenemos que ver ¿verdad? porque no estoy atento a eso si porque eso no sale después vale a la verga 23 nos mató alguien de del evento ¿no es cierto? no creo gente estén atentos a eso al chat si nos matan a alguien del evento te mato a alguien osea sigan a hacer sniping obviamente a apunarlo si 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 no es verdad siempre de gameplay en el lobby no puede ser que de verdad estamos jugando varios y nunca creo es que no se que servidores están ellos ¿verdad? hay la mayoría ¿ustedes en que servidores están? en norte en américa norte pues estamos en central ¿no? si si pero va mejor a todos si en central yo estoy a Mari creo que le diría mejor norte pero no se creo que yo estoy en central ¿dónde se ve lo del coso este? no igual solamente osea si soy yo líder la mandan al mío al que estoy mandando a Dios yo ya estoy mandando en central pues si bueno bueno da igual que salga que salga que salga que salga Lo de la lealtad es para que te vendan otro tipo de potenciadores Pero igual no podemos comprar unos más altos Solamente uno de los artefactos puede estar en nivel legendario Sí, ya no tengo ninguno Sí, solamente uno Yo tampoco tengo ninguno Yo creo que puedo mejorar uno No hasta legendario Ah, sí, puedo mejorar o mejor Yo no tengo tanta plata Solamente uno puede ser hasta legendario El resto sí pueden ser ep y borrar Sí, pero de los artefactos De los otros ninguno puede ser legendario ¿Cómo? Me perdí O sea, solamente de los artefactos Viste que hay tres y a la derecha hay dos Que hay con la Q y la Z Sí Ya, de los de la Q y la Z Ninguno puede ser legendario Ah, sí, no, sí, sí ¿Viste cómo se mejoran esos? Igual ni tengo la plata para hacerlo Ah, no, ni lo puedo hacer Sí, sí, nos preocupamos por la burla Está como 14.000 Sí, pero de los morados Eso es carísimo Ah, sí, sí, sí Ay, no mames, es cierto Somos el team perico No Caray ¿Cómo que perico? Sí Porque él es P y nosotros somos Co Ah, P y el Iri La R se suma porque sí Ah, ok P y Co Vamos Queda bonito Listo No mames, estamos un artefacto Eh, voy a coger el de atrás Yo voy a coger este de aquí Bueno, ve por ese Y el lugar para más pendejo para aparecer Vámonos, vámonos, vámonos Ok 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 Hay una súper cerquita Creo que lo voy a hacer Sí, vamos a hacerlo Ah, es solamente pelear Sí, hay que destruir a todas las Pero son un montón Dale los Hay una enorme Barriles A los barriles Ahí voy Espérate, güey, espérate Auxilio, Cherry Cherry Voy, estoy lleno Dale, dale, dale Dale, dale Ya se murió Mátalo Espérate Listo, ya lo tengo Vale, voy Recién Se pudieron haber muerto Sí, justo Gracias Sí, literal Ya habríamos valido Bien, roger Agradecer por ti De nada Vamos al siguiente Gracias ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin ti? No el trabajo de la mujer Qué raro Qué raro Qué raro Típico de los hombres Mira Mari, si te quitas el arma con el 3 Vas corrierte igual No, es que se quita la lagartija Chingada Madre No, no, pero Sí la tengo Sí Hay gente y yo no tengo armas ¿Dónde hay gente? Dijo que hay gente cerca ¿No te echaste? Vete, vete, vete Vete ¿Ves? Yo creo que no deberíamos pelear esto Yo no tengo armas Vale Tenemos verdes Podemos esperar a que lo hagan No, miren acá Aquí está mierda Dalió ¿Dónde están? Buena, buena Está detrás de ese muro Ya lo hicimos Ya lo vi Cuidado Cuidado No tiene escudos Uy, uy, uy Me alcanzaron a tumbar Uy, te puedes acercar acá para Voy por cherry Espérate, voy a revivirla No, mames Sí me tumbaron También, qué huevada Sí, sí, sí Verga, güey Espero que Ya, ya, ya Ahí está, hay una ¡Mierda! No, no, espérate, espérate ¡No, mames! No puede ser Es que no teníamos armas Demasiado mejor irnos Sí, sí La verdad es que sí Lo que pasa es que Aparecimos también En un lugar de mierda Es complicado sacar Tres, este Tres buenos Buen loot Para Para los tres Sí, para pelear de una Sí Para pelear tan rápido ¿Nos concentramos en lootear? Eh, dale Ponemos una full loot En un lugar con muy poquitos cofres Ponemos una full loot ¿Sabes qué cosa? Es que también Justo nuestros Nuestros Sartijos Digo, nuestras Puzzles nos llevan a A gente Le salió, murió Demasiado pronto Ahí está Dale, dale, dale La R, Mari Perdona Siempre se me olvida No, mames Está en un Shadow, eh Hijo de su madre Pinche Shadow, eh ¿Qué pasó con Shadow? No van a mandar Como ven, de repente Está en la sala ¿No? No sé, creo que lo tiene Es Shadow, ¿no? ¿Estoy segura, no? ¿No es el azul? No, pero No, porque tiene el pelo blanco No puede ser Shadow, ¿no? No Shadow tenía el pelo negro Con lo que deja que es Él escoge cualquier cosa Con lo que menos se vea Y el pelo blanco Llama mucho la atención Ni modo Me va a poner Me va a poner Me va a poner No, no No conozco a nadie Y este de acá Ya pasó media hora Bien rápido Bueno, con que cada media hora Saquemos una partida regular Como la anterior Yo creo que ya Decente No Perdón Apenas comience dice La verdad es que la caravana está muy Muy OP La verdad es que nos pueden matar gente Tenemos que tener buenas armas para matarlos rápido en todo caso Es cierto Y con un montón de balas O esperar a que estén bajitos de vida por la caravana Y rematarlos Si pero así como También puede ir otro team a la vez Matarlos Es cierto Pero bueno A ver pero es que no sepas son 3 horas Un lapso de tiempo de 3 horas en los cuales podemos jugar Todas las partidas que queramos Y solo tenemos que enviar 6 partidas De las que Obviamente no fue mejor Igual deberíamos tomarle screenshot a todas ¿no? Si ¿tú crees? Si es que esta no agarramos nada Creo que hicimos un punto Ah bueno pues si Si o sea como que no hay nada En las que literalmente no alcanzamos a mandar nada supongo que no Ah Manden la partida Digo manden Encuentre partida Bueno Voy a por algo de comer Ya voy Bueno Mari invita Ahí está Justo se va No Ay no Mari No Vuelve Vuelve Pero creo que No Tranquila Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Ya volví Ven ven No puedes comer No puedes ir al baño No puedes tomar Todo está bien Todo está bien Todo está bien No pasa nada ¿Sabes qué cosa? Y si lo manda Y si le doy el líder a alguien más Y esa persona lo manda Porque No será que tengo nivel 20 Ah por el nivel Sí Ay es cierto Dáselo a Cherry Ella es la que tiene menos nivel Ajá ¿En qué servidor buscas tu Cherry? En el central Vale vale Luego te lo doy Igual no sé si Sí estaba pensando también eso No sé si aplique Porque bueno Por lo general te parejan Con el líder más alto Si no hubiéramos subido La cuenta tanto de nivel Nos habrían puesto En temas nube Nos habría ido más fácil Pero pues tendríamos Menos cosas ¿no? Sí también También Es cierto Es unas por otras Recién pensó Lo peor es que lo di en el chat Gente Entonces es culpa del chat Por no haberlo dicho antes Sí Quédate otra cuenta No tiene que ser mínimo Nivel 5 Vale Por acá hay varias Para que probaras el juego Supieras del juego Así que no sé si Para darnos cuenta Valga verga Yo cojo Ella voy Listo Listo Bueno Bueno a nada Tengo mi arrea A nada ¿Seguimos muteando Antes de ir por el glifo? ¿Si está cerca? No creo ¿Está lejos? Sí está cerca Vamos Pues yo conseguí armas Al menos yo tengo Con que defenderme Vale 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 Nos encontramos en el glifo Este es de De pelea Ah no No Así es de De pegarle Si quieres yo hago este Vale Entonces ese yo Le doy De hecho Vale con la onda Mejor así No otra vez Gente Oigan Oigan hay gente Hay gente con ustedes No 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 estamos disparando Es que me pareció Escuchar personas Vale Entramos Por acá por acá Y por acá también hay gente Hay cosas Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Ahora sí Cuidado Cuidado Ahora sí hay gente Vene Dije Vámonos Vámonos Por otro lado Corre Corre Sí 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 Hay una baratija Ahí Agárrala bien Corramos Veo que hay trampas Acá Sí Voy a robar un cofre Acá Mira acá Hay una baratija También Pura hueva Toca en los cofres A ver ¿Ya cogieron esto? Es que es un sacrificio No no Te quita vida Y no te da cosa buena Gente cae en el centro Gente cae Junta frente a mí Lo veo Ok Ah ok Ya los vi Ahí está Que hace El cofre Deberíamos pegarle Sí Sí Deberíamos pegarles Sí ¿Hay alguna forma De verlos Más lejitos? Con un ítem Creo ¿Me están pegando? ¿De dónde? Aquí Acá atrás Eso dale Dale Pégale ¿No tiene escudo? Estoy pegando Estoy pegando Dale acá No lo veo Cuidado Cuidado que te explana Creo que se fue Cuidado con él Sí Cuidado con él De atrás De atrás Listo Creo que bajé a uno Buena Ah la puta madre Me están pegando los bichos Atrás hay otro Tengan cuidado Que ya recuperó la vida Vale vale Ahí atrás Te está pegando Ah verga Ahí hay una nada Ah ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí Me sentaron Vale Vale Ayuda 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 Hay otro Era un bicho De mierda ¡Merry! ¡Merry! Por favor Voy voy ¡Merry! ¡Merry! ¿Cómo van tan tanto estos mierdas? ¡Merry! ¡Me van a matar! ¡Merry! 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 POP, POP... POP Se puede el me regreso No mami Hay mucha gente, todavía Uy wey no tienes escudo BUY No jugo, así se lo hizo Vale, ¿siguen vivos? Yo sí, yo sí Yo no, Cherry sí Estoy aquí, estoy aquí ¿Vendrá alguien más ahora? Pero que no Podría ser Vale, este rey vino, vale Sí, ya ¿Tenemos al Glevo? Falta esta, ¿no? Sí, falta una más Es que creo que no estamos siendo nosotros Por eso que no nos dio nada No, creo que es porque simplemente falta coleada ¿Sabes qué cosa? Si quieres Hacemos ¿Cómo es? Que tú vayas a revivir a Mari Ah, bueno, sí puede ser Eh, tu nombre es que me mapa, Cherry Acá hay uno Sí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Voy Voy para la revivir a Mari Vale, ya la agarré, la agarré Oye, porque están también bien rojos estos mierdas Andá, agarré, what the fuck Vale Voy por Mari Chere, campa Ah, ya Easy, pizima Maridá, animos Vamos Tú puedes Confía en ti misma, Cherry Ay, aquí hay un Una penumbra What Ay, hay un glifo Justo al lado Están yendo a un glifo Ah, hay gente haciendo una caravana acá conmigo Sí, hay uno justo al lado Ahí hay otro Ahí hay uno y ahí hay otro Vámonos cada uno por una O sea, tú por ese y yo por el otro Voy a ver si puedo ratear esta caravana ya Por cuál Hay uno ahí enfrente justo donde revives El de... ¿La memoria? Uy, memoria Creo que hay los martes en el mapa Espera, no lo veo Ah, ya están haciendo tú No No, había uno más por la espalda No me lo creo No, que maté a uno, pero me he matado ¿Te podemos revivir? Sí, me revivieron La voz que tiene un arma muy god Sí, ya te revivimos Es esto Encontré una Encontré una obra, tija Qué hueva Ya te estamos reviviendo, tranquilo Todo va a estar bien Hay gente, hay gente Ah, no, no hay gente A ver Igual Hay que correr Ah, vamos dos recién Dos este Dos glifos Sí, vamos dos glifos recién Hay gente que ya tiene la... Ah, la verdad Nos hemos demorado un montón Hay gente que ya tiene el... Tenemos que requitarle el artefacto ahora Ya tengo muchas armas que digamos Vale, no, es que ese glifo cuando está duplicado Cuando no te lo marcas no lo hagas Porque no... No nos suma porque está duplicado No nos cuenta ya Vale, vamos a quitar No sé si este... Artefactos Si queríamos robar esta partida Puede valer la pena Pero tenemos que conseguir un poquito más de armas Yo literalmente ando con una pistola Acá, mira, acá hay cofres Por acá hay un montón de armas A ver Ahí está el artefacto Vamos por él El de 400 Hay tres artefactos ¿Cuál quiere decir? Ahí tengo dos pistolas El que está más cerca El de 300 y pico Ajá, 300 Ajá Vale, vale, vale Subieron, subieron Subieron para arriba, ¿no? ¿Lo ves tú, Cherry? Todavía no, más arriba ¿Hay dos juntos? ¿No me deja subir? ¿What? ¿No me deja subir? Eso tampoco No sé por qué ¿Qué pedo? ¿Cómo subimos? ¿Se ha bugueado? Sí, se bugueó creo Ah, por acá, por ahí Ah, miren, acá hay otro Por acá, sí se puede subir Aquí a la derecha ¿Cuántan, cuántan, cuántan? ¿Aquí, al de la derecha? ¿Cuál estás yendo? Ok, acá hay un arma Acá hay uno, acá hay uno Conmigo, conmigo, conmigo Voy, voy, voy ¿Esto por qué me lo marco? ¿Dónde están? Ah Aquí tampoco Está solo No creo que esté solo No, ahí ya vi todo el grupo Uy, están muy mal posicionados Tenemos que entrar al círculo Bueno, antes de que No, antes de que No sé si se cae No, me mata No le bajas un grajo, eh, no puedo No, puede ser No puede ser Cagamos ¿Cómo aguanta tanto? No sé por qué no podemos tumbar a uno que estaba como a uno de vida. Sí, sí, no, no, hay uno que le metieron un montón de vueltas. Y te lo llevó varios a uno de vida. No sé si hay algún artefacto que le quitaba. No puede ser. Habría sido una excelente partida si nos cogíamos este equipo. Eran... Siguiente, siguiente, le damos a la R. A ver si había alguien acá. Porque al final te están los nombres. No, no por los random creo. Vale R, 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 R. Listo, ya quedó. Bueno, mientras voy al baño. Ahora sí alcanza a ir por la comida. No. 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 Regresé Oye, Darick Para ver si la busco yo Me pones en como... Ah, ¿verdad? A ver, cancela ¿Cómo era? Venga, amigos Cherry Convertir en líder Ahí va, a ver, busca Ahí leí de redío Ahí va ¿Es líder ahora, no? Sí, ahí va Sí, sí, sí A ver si cuela Y Vignic Gente, el BMA murió Ah, espera Les falta a ustedes 50 de vida, ¿no? Porque tienen solo 100 Ah, caray ¿Cómo que se puede tener más? Sí, denle a... Listo, ya A ver, espérame A potenciadores, ¿eh? A potenciadores y darle Esfuerzo máximo Te comienzas con 50 de vida extra Máximo esfuerzo, ya Ah, pero es que Como que te va gastando, ¿no? Sí, tienes que ir comprando De rato en rato Te cuesta 4.000 Cada... Cada partido, de hecho ¿Ya encontró? No Oh, no Cada partida se toca... Toca rellenarla Acá hay ¿Qué mitpasta? Ah, es que la hay De ahora sí Vale Go caravanas Go caravanas, gente Vale, ahí encontró Ustedes creen, gente, que go caravanas ¿Cuál es la estrategia de esta partida, Capitán? Ratear Wow Ratear duro Increíble Sí Muy gamer de tu partida ¿Y después? Y después salirnos y buscar otra porque no van a matar igual Bueno, encontramos A ver, vamos a ver si en esta cambia algo Mari, no te pusiste lo que te dije ¿Qué me dijiste? Tu potenciador de Te ayunté una comida Ah, vale, potenciador de máximo esfuerzo Eh... Potenciador Ah, ve, se acaban Sí, sí ¿Cómo lo pongo? Ah, ya ¿Y cuál es el otro? El otro el que quieres Ah, bueno Ah Ah Muy tarde Ah Entonces Vale Bueno, entonces Looteamos Y rateamos Ajá Ok Vale, rateamos Está bien Entonces nos concentramos en hacer puzles Únicamente Vale Ok 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 Entonces vamos a lootear Como si nos hiciesen mañana Vale Concuerdo Sí, muchos glifos Pero por lo menos Ahorita Artefactos Y esas cosas Hasta que tengamos cosas buenas Ok Más o menos ¿Ya estás en el glifo? Sí Vale Vale Ya estoy llegando Estoy consiguiendo un arma más Y voy Listo, ya voy Ah ¿Cuál es? ¿Cuál es? Las La que tiene Cuatro esquinitas No No, es Esa 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 No tiene No tiene ¿Cuál es? No, es el ¿El pez? No Buenas equipo ¿Ya hicieron? Es la flor, es la flor Ah, no, no, no Corazón No, 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 es la flor ¿Qué chingadas están haciendo ustedes? Es la planta Es la planta Pero la Ah, no ¿Cuál es? Pero esta no tiene Ajá Es serpiente Es serpiente Es serpiente Es el churrito El churrito El churrito que apareció No, es serpiente Es serpiente Es serpiente Ahí está Vale Bueno, el segundo está Aquí arriba Nomás Perdón Es que no tengo Cómo mutearme Vale Solo Seguimos Este Bien Vamos Yo voy a mutear Este de aquí al frente Uy Ya cogieron Unas armas Más o menos Vale Otro Hay caravana Pero vamos primero a este Creo o no Sí Primero al Glifo Yo creo que todo el mundo Se va a centrar en la caravana Vale Si de último Lo robamos Después Hay que alguien más Lo mate Y luego simplemente Vamos a matarlos A ellos Sí Falta Acá hay una ¿Ya lo tienes? Vale Tres El cuarto Está para arriba Está 200 metros ¿Para allá? Sí Para Es que Si no nos marca la caravana Sí Venga Me van Por aquí Ahí está Lo sigo Voy a abrir Gente 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 Voy por el otro lado ¿Vale? Sí Corremos Sí Corre 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 Yo me voy para el agua Mierda 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 Vamos como yendo para el Glifo Cher Sí Sí Estoy roeando aquí Pero puedo subir Le agarro No sé Estoy viendo como me largo de acá. Espera que no dan nada bueno, puta madre. Ya lo estoy alcanzando. Vale. Vale, aquí está Mari. Me dice que hay gente cerca igual, eh. Sí, a mí también me dice que hay gente cerca. Vale, es este de aquí, sí. ¿De la Wisp? Es este... es una punta. Ah, es ese. Vale, ahí está. ¡Gente, gente, gente! Espérate, gente, espérate. Sí, sí, por acá, por acá, por acá. Nos falta uno y hacemos esto y nos podemos ir a robar y que haga la caravana. Ok. Creo que por acá hay cofre. Espérate, a ver si puedo conseguir un poco más de cositas. Vale, tengo una barata. No, había un bichito. Estos quedan cositas. Ok. Vale, corremos, corremos al glifo, al glifo. Al que esté más cerca. Oh, a la b****. Menos mal que no daño por caja. Al la b****. Me tobe. Pa' atrás, dice esto, eh. Me parece que hay gente cerca. Si puede ser Pero que ya los vi están arriba Márcalos, márcalos Cuidado que arriba de nosotros hay gente Si, si, baja abajo porque abajo tenemos que hacer las No mames, este es de pelea Están detrás de nosotros Cuidado, cuidado, les están disparando Y arriba No mames Ustedes también Ni modo, me mataron Si, si, mejor, mejor Vámonos porque están aquí El que está más lejos Vámonos, vámonos No mames, ya me vieron No mames Creo que están De equipos No ¿Si te escapas? No, no, no Ay que huevada No tenía ningún subfusilina Vete, vete, vete No revives Igual no tenía buenas armas Tenemos Cuatro, ah bueno, tenía baradijas No A ver ahí te marqué uno Por si quieres revivir y otro No lejos O sea que cosa, ah la copa la agarraron ya o que? No sé Porque veo que, creo que ha matado una caravana eh Con copa aparecen en el mapa No No, las copas rojas es que alguien tiene un artefacto y está corriendo Justo por donde tienes que revivirte Bueno, revivimos y vamos Vamos por estas huevas Verga pero ahí estaban ellos? Ojalá que no Están más al fondo ellos Pero están así en metro creo que de... ah no no De ahí no te ven, de ahí no te ven No Avisa cuando revives Dale 10, 9, 8, 7 Preguntas por si viene alguien? 1, vale Ahora estamos sin armas Esto lo van a... Lo van a querer dejar eh Pronto se abrirá el arca, ya abrieron el arca yo también No tengo ni una hermano wey Hay dos por allá, uno que está viajando Se van a empezar a pelear Pero no hay armas para ir a nada No por allá hay que caminarlo mejor En cuanto tengamos loot Va, va, va No, que están acá ya mismo eh Escucho que se pelean Acá? Ay es cierto están ahí no más Yo no tengo nada, ni siquiera una pistola Yo tampoco no tengo nada Yo voy a esperar a que alguien se muera Y si me matan acá ya fue Vamos a matar por ti No tengo nada Hay uno encima mío No me lo vi Chesumare no lo vi Ay me tire Me tire sin querer Puta madre Donde te fuiste? Si puedo ayudar a que se maten entre ellos Vale, vale, vale No, 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 no A la verga ¿Por qué no puedo coger? Oigan, soy yo la única que no deja coger el arma Tienes que presionar, tienes que quedarte presionando No, yo sé, wey, yo sé Llevo 10 niveles de esta chingadera Hay, hay un artefacto en el piso, cherry No, 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 no Están todos aquí Puede Ya fue ¿Se lo llevaron? Tija, tija Muere, muere, muere Se muere uno No, están tirando el piso creo Bueno, arrematamos, arrematamos ¿Y el artefacto se lo llevaron? Digo, el artefacto se lo llevaron, se lo llevaron Gente, 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 gente Me dice que hay gente ¿Vamos a ir por el artefacto? Digo, por el artefacto Yo diría que sí, vamos Pues si lo entregan ya vale, verga No vale la pena Igual la van a entregar ellos Pero nosotros no hemos entregado los paradigmas que tenemos No, no, es que da igual No, sí, pero... Son 3, no más creo No, hay uno que entrego ya en la puta madre El otro está lejísimo El otro Están 600 Entreguemos lo que tenemos al menos Sí Bueno, vamos Quien sabe si lleguemos al otro ¿Qué tan lejos está? Sí, no, está 600 Está muy lejos No, está en la verga ¿Dónde tiene que ir? ¿En qué vemos esto? A lo mejor nos encontramos ¿No se está moviendo, vea? O sea, podemos interceptarlo en el lugar Yo también estoy yendo por las dos ¿Dónde se está yendo? Hay uno acá, hay uno acá Dale, uno menos, uno menos No recargas esta mierda, que mierda No, como carajo me dieron A la derecha Mario Ah no, cherry, digo Ahí Cuidado Ya Vale, buena, buena, buena Listo, ya Vamos, vamos, están Están agarrando Pero ya no queda nada No, lo van a agarrar ya Espérate, espérate No, ya lo mandaron No, sí, ya lo mandaron Era el último artefacto Sí, el último artefacto Si lo matamos a lo mejor Podemos mandar algunos cuantos al menos Nos dan puntos por las muertes Sí, porque ellos dan puntos Vale, vale, buena Uy, me asustaste Bueno, dejamos la cosa que tenemos Mandemos lo que hay, sí Su equipo debe estar por acá igual Limos, conseguimos cuatro No creo, yo creo que se fueron Sí, me asustaste Ah, hay otro más allá, mira No mames, sí Dejamos la cosa acá y no vamos a ver Sí, vamos a llegar Vale, yo dejé dos, no más Yo, marido Yo también Y otros dos, seis Pues no está tan mal, podría ser peor 300 metros, corremos Si agarramos ese artefacto Va a valer la pena la partida Si no Jugamos 20 minutos para nada Sí Básicamente Ya, ya, sin llorar Ojo, me encontré uno en el piso Un gran aparatista Empezaron a entregar, empezaron a entregar Ok, la iniciaron Ok, la iniciaron Ok, la iniciaron Ok, la iniciaron Lo pegué, lo pegué con alguien Vale, vale, vale Buena, buena, buena No está lo que pacto Ahí está Pegué, pegué, pegué ¡No! 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 Nos sentamos al mismo tiempo no puede ser ¡Kerry quédate ahí! ¡Ya no queda nada! ¡No! ¡Yo tenía el artifact! Sí, pero justo te mataron No, 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 en el último tick literalmente. No mames. Literal estaba moviendo a ver cómo usan it. Ay, la que salado. El último tick. No, ya ves. Solo 3, 4, 5, 6. Bueno, voy a tomar por dos screenshots también. No creo que... A ver, siguiente. Pero perdon un chingo a las hijas, ¿no? Y tuvimos 6 kills. Vale. R. Vale, sí. Mande, 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 mande. A ver, guardar. Partida 2. Guardar. Partida 2. Ay, callar 2. 2, 2. Esto tengo que mandarlo, ni bien acabe, este, la partida. No, no, porque yo no sé cuáles son las premisas. No creo, yo creo que se pueden guardar simplemente y se pone después. Yo creo que no sé cuáles van a ser las mejores. Por eso, yo creo que son las mejores que hacen al final. Vale. Y los glifos, dice... ¿En los glifos cuánto hicimos? 4, lo hicimos todos. 4. 4, 4, 4. Bueno, voy a tener que ver, no sé, después en un clip o algo, porque no me voy a acordar cuántos se dicen cada parte. Vale. Ah, ya, pónganse, este, el máximo salud, o pónganse algo, pero veo que no tienen... Yo se lo tengo. Mano, tengo una screenshot falsa. Sí, por favor. No, no, no. ¿Cómo hago para que el tipo Ese deje de decirme cosas cuando el recién llegó? Ah, yo los mutee a los NPCs. ¿Cómo los muteas? Yo también los mutee. ¿En configuración audio? No sé qué móvil. Gracias por eso todo. Te vas al audio. Hay una que hace a mutearme, de verdad. Voy a ver. Audio, volumen del diálogo. Ya. Gracias. Ahí está. Ahí va. Ah, ya está. Fue más rápido. Vamos. 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 He tirado uno que no más Let's go Vale, más o menos tengo las cositas Voy a hacer el primer glifo mientras Ya tengo que usarme Dale, voy para allá Y listo Ahí está Vale Por acá Cherry Cherry, ¿todo bien? Cherry, por si acaso no te estamos escuchando ¿Esto escuchas a Cherry? No, no Está pendeja, wey, hablando sola Sí, estoy Dice que ya no te queríamos y por eso no te hablábamos, ¿verdad? Que me ignorábamos Sí, era a propósito Muy bien Nice Vale, ahí va el segundo Segundo glifo Y el tercero Para allá El tercero por aquí Para allá A 200 Me llevo esto Me llevo esto Debe ser aquí Debe ser aquí Pero una de memoria Veamos Uno, dos, tres, cuatro Ah, está facilito, yo lo hago Vale, vale Uno, dos, tres, cuatro Vamos Fíjate si hay una Ah, miren Acá hay un cosito Sí, te voy a decir Puesto esto Listo Hay que ir hacia allá Ah, no Esa es una caravana Vamos al otro Vale, vamos al otro Sí, sí, al de 300 Esa que está enfrente Dale Ya estoy yendo para allá Escucho balas por ahí Hay gente en la caravana, creo ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que la maten Y los matamos? Sería buena idea, la verdad O Ver Ver cuánto está Allí hay gente Juntémonos, juntémonos Quieren empezar a ir por el glifo yo Y ustedes van por la caravana No, no es buena idea Separarnos, no otra vez Vamos, vamos por el glifo Y de última Les robamos la red de facto Chévi, ten cuidado Que hacia donde estás yendo Yo vi gente Sí, pero acá también Me marca que hay gente por ahí Sí, sí, están ahí ¿Ya los viste? Seguramente también Están campeando la caravana No sé si se verán Mira, están subiendo cosas ¿Vamos? Están subiendo cosas No, no, pero la caravana no es Y creo que están dos Peleando dos equipos Agarre eso, agarre eso Agarre eso y vamos si quieres Listo, vamos ¿Vamos? Vale, arrancamos Aquí, arrancamos Aquí Listo, listo Yo llego por detrás Vale, vale, vale Buena, buena, buena ¿No falta más? Hay uno ¿Dónde? Ya ¿Tenía artefacto? Marca, atrás, atrás, atrás ¿Dónde, dónde? No lo veo Arriba, arriba, arriba Maril, púreme Allá, Lobi Listo, ya no tiene escudos Atrás, atrás, sí, atrás Ten cuidado, ten cuidado No, 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 no No, 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 no Vine, 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 vine No lo veo No, la cae Llego Así la cago Así que tenías Nice Vale Vale Tenía Baratijas No Bueno, no que yo sepa Bueno, igual aprovechemos que estamos acá y dejemos cosas Podríamos No, pero no tiene nada para dejar La caravana está aquí La caravana está aquí Sí, sí Que uno se quede El que tenga que se quede entonces Porque yo no tengo nada para dejar Voy a por la caravana Yo no era que se veía eso Yo tengo una baratija ¿La dejo? Sí, si quieres No mames Vino aquí nomás Gente, gente, gente Gente, gente Hay otras personas ¿Dónde? Listo, yo ya dejé lo que tenía que dejar Ya llegó Yo te quito los bichos Hay uno en el piso creo ya Vale, vale, buena Buena, buena, buenísima Otra más, otra más ¿Me escondo? No los veo Ah, ya los vi Cuidado, eh, Mari Si quieren irme a revivir No, no, no No puedo darle, no puedo darle Estás dentro de la roca Ok, espérate Lo hago yo, lo hago yo Vale, vale No lo puedo dar Me quedé sin un arma Ah, me quedé sin balas Del otro arma Caravana, caravana, caravana Eh, no puedo agarrar nada What? Me voy, eh No puedo lootear Ni siquiera No se mueve La pinche perra Ve, yo te digo que había algo Ay, vale, vale Raro Alá, verga Siguen habiendo dos personas Alá, verga Si, gente, gente, gente Vale, vale No te muestro No te muestro Vale Me escondo Madre, no puede ser Que salado ¿Cómo hacemos ahora? ¿Tienes granadas? Sí, vale Yo tengo una No, me pegó la caravana encima La puta madre No, mames, weón Ay, no puede ser No, verga Me bajaron Ah, espérate Ya puedo reír, creo A ver si no me hacen caso No, van a venir, no No, ya podía reír No, si ya vinieron por ti Ay, no puede ser Me bajaron de una 100 de vida No sé, no sé si me dieron Como un sniper o algo ¿Cuántos equipos eran? Eh... No sé Mejor que nada Dice Cuéntale, nomás No hay tiempo Dice Bueno, igual Jugamos hasta hoy Nomás Ya lo asumí Lo acepté Y lo abracé Dos baratijas, ¿no? Dos baratijas Yo solamente dejé una, creo Y cuatro kills Sí Vale Guardar Pudo ser peor Sí R Si nos están saliendo gente más Pro Nivelada No, es que no cambiemos O sea, cambiamos a que yo fuese la Para ti Eh, yo lo veo igual, eh Pero Yo también lo veo igual Yo lo veo Faltan Una hora y media todavía Ah, no, falta una hora Falta una hora Igual ya encontramos Encontramos otra vez ¿Cómo? ¿Ya pasaron dos horas? Sí No mames Sí Así que Cállame ¿Cuántas llevamos decentes? Una ¿Dos? ¿Una? Sí, porque la otra La otra teníamos diez puntos No más creo La saqué porque es tarde Ok Falta hora y media No Ah, sí, falta Comenzamos y media Sí, falta hora y media Falta hora y media O sea, vamos la mitad del tiempo Sí No te da el tiempo Necesitamos seis Y nuevamente llevamos una Se puede, se puede De aquí en adelante Todas Las cinco que siguen Son todas Toma Toma pantallas a todas Cualquier cosa suma Sí, bueno Yo también tomé tres Esta última la tomé Y esa que tengo Seis puntos La mamá ¿Y los glipos? Ah, y los glipos Ah, los glipos tengo que verlos después en glipos Porque realmente no sé cuánto emocionan por partida Lo hicimos en esa creo que tres o cuatro Creo que tres ¿Alguien puede ir viendo uno de los glipos, muchachos? Por si Y cualquier cosa no lo pasa Ah, bueno, pues es que no sabemos qué partida exactamente Pues O por lo menos la que llevamos artefacto La que Ah, bueno Por fin Arbamos Estos musos ¿Cómo están pa chingar? Verga Oigo disparos Pero Dios ¿Qué pasó? No, me equivoqué Me equivoqué en un puzzle No más Ah, ya sé El siguiente es para allá Vale Antes de ir voy a agarrar armas Oh, un arma buena Ahí hay una caravana cerca ¿Estamos todos en el clifo? Falta Adri Sí, pi No me lo van a creer Uff, vale, vale Te moriste No, no, estaba bugueado Me voy por unos segundos Digo, bueno Gente, no mames Ay, no No, no, no No, no, hay gente Gente, gente Que me atacan creo Creo que había gente No sé si Sí, sí, era un me Era un me Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Está re lejos, ¿eh? Escápate Vale, es que estaba solo Creo que estaba solo Bueno, si voy por allá Puede ser que está su team Ten cuidado Porque puede que no lo esté Sí, parecía solo Listo Lo tenemos Vale Vale, por acá hay gente Y acá está el otro Al siguiente Vale, ahí lo vi De hecho, sí, no está solo Está con su team Está que me buscan, creo Porque sí me ha visto Los espero acá Los espero acá No, puta madre Me llevo este mejor Se están haciendo ahí No, puta madre No, puta madre ¿Qué tal? Existe Cuidado, cuidado Ten cuidado Creo que no deberíamos pelear No, sin Derek no Verga, verga, verga Tírate, 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 tírate No Vamos Vete, vete, vete Estoy tratando Estoy tratando, estoy tratando Pero no No, puta madre Qué pedo Marquen, marquen para reír Marquen para reír A ver, tú ¿Dónde estás? Tienes uno ¿Cómo tenías? ¿Dónde estás tú? No, ahí ya lo marcamos Ahí ya lo marcamos Con el espacio lo marcas Ah, ok ¿Dónde está marcado? No lo veo Ah, ya Vale, vale Acá Aquí está Creo que ya lo viste Ah, no creo Vale Vamos Perdí todas las armas Lo que me faltaba Bueno Vamos al de acá Y después vamos a la caravana Dale Acá hay armas Acá hay armas Acá hay armas Voy a ver si consigo algo Acá hay armas Acá hay armas Voy Ahí marca Deja marcado Ah, no Vale Vale, esto ya está hecho Me llevo esto Y esto Acá es que no tengo balas Vale, estoy leyendo de juguernos con la caravana Porque No estamos haciendo ni uno ¿Y hay dos? Sí ¿Vamos? Sí, vamos Venga, venga Si pueden Ah, vale Péganle a esto ¿Alguien está cerca mío? Charly, sí, reviven Pégale esto Pégale esto Pégale esto Con espada o con lo que sea De cerca De cerca Pégale, pégale Pégale, pégale Tú también, vay ¿Para qué es? Para que te suba la vida Voy Pégale Ya, entonces Vale Ves Un montón Vamos Para la caravana Sí, a la caravana Acá hay una Va a subir Hay una persona al menos Vale, gente, gente Aquí, lo matamos Ahora que venga Van a venir a seguir Mira Quédense acá Van a venir a seguir la caravana Y lo matamos A no ser que la caravana Empiece a atacar Qué rata Ahí van detrás Ahí, que salga un poco más No, pero simplemente Quedémonos acá Y esperemos a que aparezca Ahí, ahí Depende, depende ¿Pégale ya? Ahí, depende ¿Aló? Uno menos Uno abajo Buena, buena, buena Otro abajo Vale, vale, bueno Ya se murieron Vale Es lo más puero que he hecho en la vida Nada Y tenemos acá Ardiluvios y todo No corras tanto Y se marchó Y a subar Le llamó Libertad Falta uno más Uno más Güey, pero corre un montón Al otro lado Al otro lado Falta otro Al otro lado Creo El de la derecha Ya está Sí o la izquierda Sí o la izquierda Sí o la izquierda Nice A la barra Que no quemo Sí, le peguen, le peguen Con todo Con todo Con todo Con todo Está hasta lento Miércoles ¿Cómo es que se recarga? Vale, buena, buena Las almas de láser Se recargan solas Ah, nice Buena, buena, buena Vale, agarren eso Ok, acá hay más baratijas Vamos a dejar de una Vamos a dejar de una Sí, sí, sí Corre, corre, corre Listo, vamos Ok, está aquí en sí No más No le damos tiempo Gente, gente, gente Me marca que hay gente Que vengan Cuidado Hay gente, gente, gente Algunos tienen el escudo Sí Ah, el muro ¿Cuánto se abre? El arca Ah, el muro Yo tengo Vale, donde haya gente Pones muro Así no, así no estén cercanos Dale Gente, acá Alcanza detrás del muro Sí, atrás del muro Que tienen sniper Puede ser que tengan sniper El chiste es que no nos acerquen Porque cuando nosotros Están aquí dentro Ya está Ya, ya, ya Que no acerquen Que no acerquen Miércoles Hay uno acá Vale Vale, me quedé sin balas Del otro, ¿no? Me quedé sin balas De la arma buena Aquí tienes munición No salgan, no salgan Voy a matar A ver si tenía arma La que necesita Tiene cosito de eso, ¿no? Vale, tenía 100 Sí, creo que ya se fueron ya Ay Buena, buena, buena Pararapapam Pararapapam Ya Baratija Pisa esto totalmente mario Por si tienes una baratija Pisa eso y Deja más todo lo que Vale, vamos ahora a Extraído Un glifo más Y No sé por qué dice Que estaba haciendo Que estaba abriendo Ya la ¿Va el arca? Sí, pues no sé ¿Este no te da las cositas? Sí, sí Para la pena Baratija Ah, una baratija más Ah, nada Gente, gente, gente Gente A solo creo Vale, vale Buena Buena Uff ¿Este aquí al atrás? Ah, este se pegue ¿Eran dos, no? Eran dos Ah, regresar, no Esta buena Esta de aquí ¿Cuál? ¿Esta? Sí, sí Ajá, es esa Vamos, vamos, vamos ¿Hay otra? Listo Falta, no, falta El de acá Ah, no, no Sí, 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 sí El glifo El glifo de acá, el glifo de acá Ya estamos a nada Si te quitas el arma No, no, no No ¿Estás disparando? Ah, es cierto Siempre se me olvida Vale, sí, estaba hecho ya Vamos a agarrar el lote El último Está para la derecha ¿Ale 200? ¿280? Sí, al de 200 250 Ah, sí Ah, sí, sí Sí, sí, sí Oh Sí, balas de adelante Violas Ok, vamos Esa es para pelear creo Este es para pelear Creo que sí Deberíamos hacer este Hay alguien cerca Hay alguien cerca Escuchen, podemos pasar Y adivinar el último Ah, ya lo vi Pénganle esto Ah, sí, ya tienen Sí, creo que ya tengo todo Vale, vamos ¿Vamos a esperar? Creo que ya hay gente Que los tiene todos Y los está abriendo Sí, por eso Un carajo adentro ¿Por dónde se entra esto? ¿Por dónde están? ¿Por dónde se entra? ¿Por acá arriba o no? ¡Están acá! Llegó Están acá conmigo Están acá conmigo Este no tiene nada Mátelo, mátelo, mátelo Cherry Buena, buena Ya Nice Vaya, está acá otro Arriba Puedo, puedo, trampo, trampo Es que hay un artilujo acá Digo, hay un artefacto Soy la idea de pasar acá Venga, venga, venga Venga, venga, sí, ¿no? Mejor matar Mejor agarrar el artefacto Oigan, la copa ya está Sí, sí, por eso Sí Cuidado que está lleno de gente Mierda Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ah, está nada Sí, se fue como en la copa Se fue como en la copa ¿Se fue como en la copa? ¿Van mataron o no? Me quiero poner No lo veo Uy, vine Vine un montón de gente No tiene nada Cuidado que hay como cuatro personas Hacia allá Hay un montón What the fuck Están corriendo todos Uno menos Buena, buena, buena Voy Ah, fueron dos Sin escudo uno Sin escudo de atrás Cuidado Mierda Sin escudo Cuidado atrás No, no, no No Me bajaron Se me pasó por tirarme de cara No, a ver Hay otro más atrás Mierda Cuidado 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 Marisa, ¿estás escondida? Marisa, ¿estás escondida? No mames, tengo juguera la pantalla porque me sales como si estuvieras muerto O sea, caído, no muerto No me recupera el escudo, no sé por qué La verga Como si estuvieras caído ¿Yo? Buenas Oye, sí, ¿por qué parece que estás caído? No sé, pero no se me rejanea el escudo y está que me está jodiendo eso Van a matar No puedo rotar, no puedo rotar ¿Cherry, tú puedes hacer algo? ¿Interactuar con él de alguna forma? No puedo curarme, tampoco tengo chintas y no puedo curarme No sé si va a ser buenísimo Es que si me dejo morir van a venir Ah, me empecé a curar ahí Sí, creo que sí Me voy a curar, me voy a curar, espalte Ya Pero no puedo curarme más, no sé por qué Es que parece como si estuvieras a la mitad de venir Me voy a curarme a máximo un 80 Tienes snipers a mí ¿Cómo hacemos entonces? ¿Es un buff? ¿Y tal el escudo? No sé si lo sentes, no sé si lo sentes Lo tumbaste, lo tumbaste Sí, me levanté Puedo que hay uno arriba No, puta No, no tiene nada de cargar el arma Espere No, espere Bueno, conseguimos un artefacto y no sé cuánto, ¿no? Ah, sí Sí Aparte hicimos varias kills, ¿no? Sí Sí A ver ¿Qué tal nos fue? A ver, a ver, a ver 6, 7, 8, 10 kills No está tan mal A ver A ver, un artefacto 3 de estas Hicimos todos los kills ¿Puede ser esto? Pero aquí hicimos 4 Siempre hacemos 4 Sí, nos faltaba uno Para completar todos los kills No, para, toma el screenshot de las kills Toma el screenshot de las kills Porque se me está Romy Dale ¿Cuántas kills hicimos en total? Hicimos 10, creo Wow Estoy llamando por Discord Vale, vale No, no, solo se minimiza Pero dale Ahí cuando saques el screenshot Dale Rai Voy Listo, ya quedó ¿What? Muchas gracias a Isaac Por la super bienvenido Tu noveno amés, hermano Para Andel también Que no lo vio hace 40 minutos Suprime ¿Qué tal, hermano? A ver Acuérdate, Marí, de comprar el ¿Qué cosa? Partida 4 Ah, siempre se me olvida No es sniping si veo Esto de desafío La puta madre Creo que no No, debo que podíamos verlo Por si queríamos algo de caster O algo así, escuché Alabra, hay gente con partidas Con 27 puntos ¿Qué? No sé No sé, 10 más los 5 Más el artefacto 25 Más algunas baratijas 3, 4, 28 No sé, 27 No, güey, referencia Vamos A ver Cogemos esto No hay pistola No hay pistola Ah, no, sí, sí hay ¿Qué arma de mierda? ¿Qué arma de mierda? ¡Bicho! Uy, what? ¿Por qué no dispara? ¿Están peleando? ¿O están solo Bebé? Eh, yo estoy looteando Simplemente Pero este coso Tiene un montón de bichos Qué mamada A ver Listo Ya llegué Ya llegué el coso este Vale, voy haciéndolo Dale ¡Cunchas, no mames! No mames No mames No mames No mames Lo que me acabo Ya tenemos el primer glifo Y un objeto Puta madre ¿De qué sirve? ¿Qué le pasó a Darick? No, me morí Porque me encontré con ti Darick, suicídate Suicídate Sí, me está matando Me está matando Ay, ¿qué por qué? No podía rematar Porque se me acabaron las balas encima Vale Para Ahora me banean Por incitar al suicidio No No Todo culpa de él Vale Eso ya está Voy a volverlo acá ¿Vinieron para acá? No estaban muy lejos Ah, de hecho están acá Hay gente acá Escuché que hay gente cerca Sí, hay gente acá La verga No tengo nada yo para Güey, ya me vieron 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 Uff 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 Valgo verga No, arriba Están arriba No tengo ni un arma Güey, ¿what? Detrás, 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 detrás No, son tres No puedo de nada Escuándanos, escándanos Güey, hay mucha gente Retirada estratégica Sí, retirada Adiós Maté a uno Pues sí Maté uno con puro Con el cuchillo No, con la onda ¿Quiere, escapaste? Ah, no mames Dime Voy a ver si puedo Revivirlo Va Yo creo que estoy Haciendo uno de los ¿Te gusta morir? ¿Verdad? Ah, caray No ¡A la puta madre! Mira, ¿quién habla? No ¡Pura mierda! ¡Qué la puta! Esto es karma Bueno Ya voy Sherry, ayúdalo No, hay uno, hay uno ahí Pégale, pégale Pelea, pelea Ah, no Ni siquiera te vio, creo No No No, están todos Está todo el equipo No me vamos a morir Bueno, hasta aquí llegó No ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Valimos Ya me encontré uno Cuando estaba bloqueando mis primeras armas No, es que así lo denuncio En vez R, 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 R Ah, seguimos sentidos Ah, seguimos sentidos ¿Cómo sabes que no me lo he puesto? Porque no tienes la vida máxima que es 150 Bueno ¿Tú, bueno? ¿Tú, bueno, otra te pones? Aparte de este Sin carga Listo Y listo Ahí estamos Vamos Vamos No, vamos Pero me dejo No ¿Qué pasa? ¿No alcanzaste a ponerte algo? Estaba vendiendo cosas para ver si mejoraba el artefacto Va, llegué Bienvenido Qué tal, chavales Vamos a sacar 35 puntos de esta partida Ay Uff, no estarán En el desafío, habremos salido Un rato, ojalá que no, porque Que falda, pura muerte ¿Cuántos equipos se van hoy? ¿Se va a la mitad? ¿Se va a la mitad? Sí A ver, ¿cuántos son? Son en total 31 y quedan 15 ¿Y si puede ver qué tal van? No Let's go Chats, sean honestos ¿Qué tal van los demás equipos? ¿Qué tal mal vamos? A la breve Chats, también me dice que se le tocan De jugadores legendarios Adiós ¿Qué me dicen ya? Adiós, mano No, mucha madre, gente ¿Tan mal? Está mal, pura pistola ¿Qué mierda? No, yo tengo un arma ¿Cuál estaba haciendo, Cherry? Esa de aquí Ay, esa me caga ¿Ese es el diamante? ¿No vayas a moverse? Solo te falta este Listo Y se lo roba Sí, así es ¿Cuál es el problema? No, 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 no Vamos, vamos Más explosión Me llevo esto A ruido, sí Uh, este es pelea, creo Este es pelea, este es pelea, este es pelea Tengo una escopeta de mierda ¿Estos bichos qué? Vale, ya está Vámonos ¡Quítemelo de encima! ¿Qué pasó? Vete, vete, vete ¿Vámonos? Hay una caravana súper cerca Es que verga, me salen todas las cosas abajo del piso Es este tambor No puede ser que este sea No, este no, este no Ay, no, jodas Corre, corre, corre Ayuda, me están matando Uh, fue un artefacto, creo Ah, caí otro ¿Cómo que no le di? ¡Hala! ¿Y esta chingadera qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No estoy haciendo el puzzle de mierda Porque me estoy haciendo a que no me mate Vale, pase, pase Vete, vete, vete conmigo Ah, me bajaron Voy, 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 voy Ten cuidado, tienes un bicho atrás ¿Me revives, por favor? ¿Me das palmaditas en la espalda? Sí, pat, 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 pat Está bien, marido Dime que todo va a estar bien Gracias ¿Y Darick? No, me estoy peleando Pensé que estaban acá Y... Se lo chingaron Ah, otro tío, otro tío Otro tío, otro tío No, no, no A ver, ¿cuántos quedan? Otro tío, otro tío Quedan otro tío entero Yo digo que nos vayamos y lo revivamos Vale, sí, 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 más forma, más forma Sí, yo creo que sí Vamos Vamos, Cherry No mames, está vivo ¿Por qué está vivo? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vuelvo a ser que tanto de salir Pero no encuentro la salida Ahí lo marqué No hay otro ¿Ya encontraste dónde revivirlo? Sí, pero estoy lejos Estoy marcando Pero donde estás Todavía hay gente No, puta madre Pero pelea Pero si estás tan cerca ya Ah, ¿no te vio? No, no No, no, no Me vio creo Que estaba como Ah, espérate Voy a tratar de conseguir Un arma mejor ¿Ve dónde está? ¿Igual? Ah, aquí está Ojo Eso lanza granadas creo Si no No quieres llevar ese ¿Ese? Sí, no es ni fusil Ni sniper Pero eso no lanza granadas Ah, está chévere, ¿no? Si quieres Si te gusta Llévalo Vamos Vamos Eh, por acá, ¿no? ¿A cuál vamos? A donde ya Vale Vale ¿Ese funciona? No, no, no ¿Tampoco? No, no todos Vale 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 Voy al de acá Y después agarro Un cofre Porque en la verdad No me hacéis gente De la puta madre Corre, 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 corre Corre, 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 corre El de arriba, el de arriba Es puzzle A ver Corazón Corazón, corazón Corazón, ¿no? Háganla con O los recomiendo hacer Con la onda Con la onda Ah, con la onda Listo, corazón Ay, güey, no lo puedo sacar ¿Y la onda? Easy peasy Vámonos En serio Vamos hasta las patas Vamos, vamos para acá Vamos para acá Híjoles No tenemos cómo pasar por allá No te estamos yendo por acá Hay un puente, hay un puente Ah, vale Está ahí, ahí, ahí Si, es pelea Son personas Hay gente que tiene ya su Ay, está a godo De grande De las granadas Nice Ay, por favor No, mami ¿Qué me va a gustar todavía? Pero por Dios Este tipo no me deja en paz La bromis Era bromis Era bromis Alguien me lo puede quitar De encima, por favor Vale Vale, es el último Vamos a la copa La copa está aquí dentro No más Pero, ¿cómo subimos? Hay que darte la vuelta Hay que darte la vuelta Espérate, me va a cambiar esto Giro un arma mejor No hay Aquí tienes Aquí tienes Aquí tienes Baja, baja, baja De colores De colores Se visten los flores en la primavera A ver Esta la voy a cambiar por esta Mejor ¿Por dónde entraron? No, la puta madre La cae, la cae, la cae Ah, ya vi ¿Qué pasó? No me equivoqué Vale Este Pecado No, miren donde estoy yo Miren atrás Ahí va Todo está bien No pasa nada Luego nos matan Salón ya está asegurado ¿En serio le fue tan bien? Bien Lo tenemos Atrás Para acá, para acá Vamos todos juntos ¿Está que se pelean con algo? No, no Corre, 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 corre ¿Hay personas? No, no, no Corre, corre Ignáralo Ignáralo, Mari No, no, no Voy Pero acá no hay nada Ay, no Me dispararon Una chingadera Voy Escucha, vamos a dejarlo acá nomás Sí, sí, sí Dale Está que se pelean por allá Voy a ir a jugar A ver si puedo robar O al menos evitar que Yo no tengo el artefacto Dale Bueno, veamos si no nos matan Cherry ¿Tú qué opinas? Yo voy a ir a mirar para acá Yo digo 50-50 No creo porque está que se pelan acá No creo porque está que se pelan acá Ya, ya quedaron creo Hay gente por aquí Cuidado Correle, correle Llegó Llegó un artefacto más acá Ya casi llegamos Regreso, regreso Regreso para dejarlo de una vez Ah, te regresas De hecho, que uno vaya capturando Es que creo que ya no tenemos nada más que capturar Pero bueno Captura, captura Tengo yo, tengo yo el artefacto En el que estás yendo hay gente En el que acabamos de ir En el que acabamos de ir Sí ¿Hay gente ahí? Claro, sí, sí Nos iban a matar ya después de eso A ver, ¿se habrán ido? Sí, yo no me fijé ¿Quién sabe? Sí, escuché disparos de detrás de nosotros Bueno, lo jugamos Crec que irán adelante Sí, hay gente, gente, gente Ya me mataron Ya me mataron Puta, no mames Ay, a mí también va a tocar No, bueno Me mató Darío Ay, qué huevada Darío, mal salido Ay, no puede ser Pero no me lo mandamos Sí, sí, mandamos dos artefactos Ah, bueno Hay todas las baratijas No sé cuánto se va a matar A ver, vamos a ver Este sí le voy a sacar Es que sacamos dos artefactos Dos artefactos Y tres baratijas, ¿no? Y los cinco Glyphos estos Ajá Más dos Más dos Glyphos Ah, pues no se tan mal en esta No Recuerdo otra vez Marilo, ¿le pasaste? Sí, pi Se fue por acordarme Dale, dale Ahí, ahí Está tarde, ahí Ahora eres tú, el lento Cinco Sí, es que estaba sacando Esquivel ya Vale Bueno, esta no sé cuánto hicimos Pero 30 puntos habrá sido, gente Alguien le sabe Calculando dos ¿Cuántas baratijas sacamos? ¿Alguien se acuerda? Tres A ver, tres Sí, entonces son 30 puntos Me están spameando No aparecen en la tabla Porque no mandan resultados Vale, vale Sí, no estamos mandando nada Pero porque Prefiero hacerlo después Es que no sé qué partidas mandar Es mejor esperar a saber Cuáles son las seis mejores, ¿no? Dos, tres, cuatro, veinticinco Ok, yo creo que podríamos ir poniendo Estas dos Las dos mejores que tenemos Sí, en esta hemos puesto Hemos hecho 30 Y en el otro hemos hecho 20 y pico Cada una hora Ah, no Llevamos tres decentes, ¿no? ¿Tres o dos? En una decente Te recomiendo Hicimos 15, creo 16 Luego en otra Hicimos 20 y pico Y en eso hicimos como 30 Mandemos esas tres por ahora 27 y 30 Sí Vale ¿Cuánto tiempo queda? Voy en onda entonces Me dicen que no hay problema Si lo mandamos después Ah, espérate Eso es lo que no sé Por ejemplo Tengo, este O sea Un 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 Excel Que lo está editando Alguien más Ajá ¿Qué team somos? Ah, no Pues ya tengo que ir al mío No dije nada Vale Entonces La partida Número uno Oh, entonces de acá ¿Puedo sapear? ¿Qué tienen ellos o no? Ah, no hay gente Que no está poniendo nada Hay gente El team de Badgett Ha llevado tres Artefactos En menos a la partida Alá, verga Verga Sí El equipo de China Se llevó tres artefactos En dos partidas también ¿Puedo sapear? Alá, mierda Partida cinco Más o menos A ver Kills en esta tuvimos dos Kills dos Después Artefactos dos Ah, bueno Veinte Porque son veinte puntos Después Baratijas Pules acá cinco Baratijas Tres Vale Este fue nuestra mejor partida Hemos hecho treinta puntos acá Después La partida Esta En la que hicimos A ver Un segundo Un artefacto Tres baratijas Artefacto Acá Diez Baratijas Tres 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 Y kill seis Pero el problema es que acá no sé cuántos puzzles hicimos En la partida En la primera O sea, la primera que no salió bien No sé qué poner ahí entonces De momento No quería que lo vieran ¿Qué? Hay unos Que hicimos Casi bien pero hemos hecho entre tres y cuatro Sí Vale Comienza 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 ¿Cuál es el que más puntos tiene? El de treinta ¿Qué acabamos de hacer ahorita? No De ellos No De los otros equipos Ah, no sé Entre más de cien Más de doscientos Es que hay gente que he visto Que llevo tres artefactos O no sé si estaban mintiendo en el Excel Pero he visto que tienen tres artefactos En una sola partida En dos partidas diferentes O sea Ahí no me ha llegado a 60 puntos Bueno Así sí Vamos 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 Ay, no te cambiaste el ¿Cómo se llama? ¿El qué? El cosito de la vida Ah, what? What the fuck? Se me acabó ¿Cuántas partidas llevamos? He comprado un montón yo No, no sé No sé Si me caí Me trae un... No, no, no Acabamos en el lugar Con harto loot Sí Sí Ah, bueno Me busco Ya Para, pa, 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 pa A ver... Escucha una batija más Ah, nice Voy para el clip ¿Alguno le gustan estos que son para disparar a la cabeza? ¿Cómo se llaman? Eh, ¿cómo? ¿Sniper? Ah, sí Tienes sniper ¿Alguno quiere uno de esos? Sí, sí ¿Lo quieres? Va, va, va Te lo cambio, te lo cambio Es morado De acá A ver... Te regalo Vale, go Ah, no, la caravana Puta madre ¿Quién es la caravana? ¿Ahora? Porque yo creo que la gente está looteando todavía Pues sí, vamos Y la tenemos muy cerca Vamos, vamos Vale, ahí veo otro Un este Otro Baratija Otra Baratija más Subió, subió, subió No se mueve, no se mueve Agarren, agarren, las baratijas Ahí baratijan el piso Ahí la tiró Ya agarro una WTF no le doy Ay, voy Le doy ¿A qué lado falta? No se Falta a la derecha uno Y a la izquierda otro ¿Tú el guay? Sí No puede ser Ah, ok, ya lo vi Listo Ya sale de izquierda creo Falta el de la derecha Vale, es esta Es bromis Vale, dale, dale ¿Pero qué me está targeando? ¿Qué puede ser? Targeteo al que le baja más vida ¿Eso es eso? ¿Eso es eso? La magnum Vale, buena, buena, buena Listo Vamos Entregamos de uno Creo que tenemos un cosito de extracción cerca Vamos Al acá, al acá Sí, al acá Vamos Vamos Está aquí nomás Ah, para que A mí me marcaba otro Este, este Míralo, está aquí Sí, sí, a mí me marcó otro Está enfrente Qué raro que me haya marcado uno más lejos Yo solamente tengo una baratija No viene nadie Viene gente ¿Dónde? ¿Dónde? Solamente quería dispararle a la lagartija desde que estaba ahí bailando ¿De dónde viene gente? ¿Hacia dónde? Vale, dejamos, dejamos Dejaste el artefacto, ¿no? Vale, bueno, bueno Vale Vámonos, vámonos Vámonos ya Ah, pero tengo que regresar porque por ahí están los puzzles Tres Verga Bueno, hay que ir con cuidado Hey, buena Dejaste tres baratijas Ah, sí, sí, tened yo encima Vamos por aquí, vamos por aquí No sé dónde estaban los hueones ¿Dónde están las armas? Otra caravana Vale, este es seguirlo Uy, what? ¿Qué me pegó? Oh, hay gente, hay gente Uy, hay otro equipo, hay otro equipo, hay otro equipo No puedo Me bajaron Veo Tres personas Un equipo completo No, espera ¿Hay cuatro? No, 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 tres Ya te has leído hacia allá Me maté, me maté Me maté Cuéntes, cuéntes No, no, no carga más Ay, qué hueva Uy, no, vete, vete, vete Vete, vete, vete Y no, no reyes Vete, vete Vete y revivenos Verga, me mataron Bueno, igual no teníamos nada encima Aparte de las armas ¿Te mataron? ¿Qué? ¿Te mataron? No, hay otro equipo ahí enfrente Vete por otro lado ¿Dónde revivieron? Ah, ese no, ¿no? El de izquierda está muy cerca Hay gente ahí, ¿no? Hay unos 100 metros Si, rodearlo no pasa nada A ver Espero que les de chance de seguirse Tengo que lootear de nuevo Aroma de mierda tenía Ya, ya, ¿qué tienes? Intenso Es Darick Eh, ¿por qué yo? No te conoce A izquierda, a izquierda, a izquierda Ahí hay una E Para subir Ah, pero aquí no Ah, bueno, dale Ahí también lo puedes hacer Ah, ya, ya vino ¿Cómo sabes si ese tambor Si nos cura o no? Eh, no, no sabes Tienes que pegarme Está cerca No, no, no Ahí Buenas Volvimos ¿Dónde están las armas? Sí, pero se supone que acá debe haber un cofre con armas. ¿Será que está en el segundo piso? Ah, ok, ya lo vi. Quiere robarle el artefacto a este men. Vamos, vamos, vamos. Está a 400, ¿cierto? Sí, más o menos. Porque me sale como una granada ahí. Ah, ¿a ti también te sale una granada como a 50 metros? Sí, sí, sí. No sé, está muy bogeado. Se les ha caído el artefacto. Sí, sí. Se que está peleando. Ya estoy 100 metros. Vale, espérame. Eh... Mariota. Acá llego al nada. La gente por acá me dice. A ver... ¿Dónde andan? ¡Garga! 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 Ah, aquella... Vale, vale. A aquel le agarre el artefacto. Hay un chingo de... Lo agarro. Es como ponerte... Una diana en el pecho. No. Ah, espera. ¿No hay... Artefactos o algo así? Vamos atrás, ¿no? Espera, voy a coger esto primero. Estaban acá. Estaban acá. Estaban ahí. No, no sé por qué ves. Me mandó a la mierda. Solo quiere usar el muro. ¡Mátal! ¡Mátal! Vale, vale, vale. ¡Ese te mató! ¡Esperate! ¡Mani! ¡Déjalo morir! ¡Déjalo morir! Digo... Sí, revivelo. Lo hiciste bien, Darek. Hiciste lo que pudiste. A ver, espérate. Voy a coger esto. Voy a coger esto. Ay, deja pasar. ¿Y el naranja será mejor que el morado? Sí. Sí, recontra. Vamos, vamos. Vamos a entregar, vamos a entregar, vamos a entregar. A... a la izquierda. Lo que me preocupo es que por ahí hay gente, creo. Salimos. No tenemos que pasar dentro, ¿no? Vamos a entregar. 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 Aquí está entregar, ¿no? Más o menos. Hay otro más cerca. Sí. Vale. No, creo que sí. Creo que es el mismo que hemos usado. Vamos a matarle. Vale. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Ustedes también sueltan frutas de vez en cuando? Si, es cuando comes una fruta, votas de vez en cuando No hay nadie Vale, vamos a hacer algo, el que tiene el artefacto que se quede Y este... ¿Y ustedes qué? Y nosotros nos posicionamos de manera que no dejemos que avancen Voy por acá Yo me estoy un poco arriba para ver dónde están Tengo miedo Por acá no hay nadie ¿Tú tienes el muro, no Mari? ¿O eres Cherry? Si, yo tengo el muro Ya, si ves alguien me pone muro nomás Yo también tengo, eh Ah, vale, vale Vale, buena, buena Vale Regresa si tienes un este... ¿Ustedes también ya quedaron extraídas? Sí, nos ponemos sí Vale Quedan cuatro muertos y... Vamos a los otros puntos de extracción Porque si quieren Ellos dejar algo Tienen que ir por ahí Y si no nos encontramos alguien, matamos Para arrascar kills Me parece, me parece Ok Ok, no te puedo dar glifos, tenemos tres Ok, no te puedo dar glifos, tenemos tres Ok, no te puedo dar glifos, tenemos tres Para para papa Pero no han ganado a ningún otro aparte, ¿cierto? Creo que ya no hay Sí Vamos a intentar matar primero Sí Vamos a intentar Hacear unas kills Sí ¿Será que sigue habiendo gente? Puede ser, si sí Los matamos ¿No podemos ver cuántas personas quedan en la partida? Me parece que no ¿Te imaginas que estamos solos? Puede ser, ah ¿Y si nos volvemos invisibles? Y esperamos ¿Se puede ver gente cuánto... cuánta gente hay? Creo que no Chat, ¿ustedes saben si se puede? Yo no De último nos vamos, eh Conseguir... extraer... Sí, de última nos vamos ya y... Dejamos solamente lo que ya tenemos Vale, vamos, 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 vamos ¿Nos vamos? Al centro, al centro de la iglesia Sí, sí Vamos Bueno, evacuamos Dos artefactos Seis... Eh... ¿Cómo se llaman? Estas cosas Baratijas Tres kills Y tres glifos Eso no nos fue tan mal Vale Mandamos otra, mandamos otra Treinta y dos mil Listo Y compren su mamá R con R cigarro Ah, creo que ya tengo ¿Compraste un montón? Habré comprado dos ¿Sí? Ah, de verdad, compré esto Sí Uh, wow Mejoran una de estas artefactos De estas artefactos Ah, no ¿Por qué no deja más aquí? Vale Vale Ok, en este hicimos todos los puzzles ¿O no? No, ¿cuántos hicimos en esta? Tres nomás, ¿no? Tres Y hicimos tres solamente Dos artefactos Kills Tres Y... Sí Eh... Seis baratijas de esas Hay seis baratijas Vale En este hicimos treinta y dos Treinta y dos Algo que decir, Mariblock Eh... Es una referencia A propósito lo hicimos Ok Completamente a propósito La tercera La tercera y la tercera y la tercera y la tercera ¿Puedo comenzar a comenzar? Dos referencias Cherry ¿Y tú por qué no tienes número? ¿Cómo vamos a hacer una referencia a ti? Sí Porque soy única Número uno ¿Nos estás diciendo básicos? Soy la única Ajá Malditos bots Malditos androides somos Ni me mola Tengo que poner números Ah, es porque Mari tiene treinta y dos Y Darick veintiocho Ah, ok Ajá Ya Entonces yo pongo quince Jajaja ¿Por qué? Ah, no mames Póntelo Jajaja ¿Qué tiene el quince? No entendí Jajaja Ay no, Mari No, no entendí ¿Qué pasó con el quince? Tienes treinta y dos Darick veintiocho Y yo pongo el quince No entendí Ay no Está bien ¿Pero qué significa? Explícamelo Todo está bien, Mari Todo está bien, no te preocupes ¿Pero qué significa, verdad? Pat, 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 pat ¿Qué significa el quince? Ni seis menos uno Eres un pendejo Un pendejo Verga, güey Me maté No tengo armas y vine acá Es uno de pelear Sí No, no No hacemos Se recalientan las armas de energía, ¿cierto? Sí Ah, por eso no se pueden utilizar? Si, después de un tiempo se recalentan y como cretinas que... Dejad los espacios. ¿Qué pasó? Estás peleando. Me atacó un perro. No, pero no vayas. ¡Tú puedes, Cherry! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Vale, estamos muy lejos así que voy a ir para donde están ustedes. Ok. ¡Lo conseguimos! No te voy a quitar nada. No te voy a quitar nada. Qué exagerada que eres. ¡Ah, mira! Acá hay una... Una figurita. Tengo uno a 100. ¿Qué tal lejos estamos nosotros? Si me encuentro alguien, me matan ahorita. Pero si hago esta mientras esta hacen esa. Hay una caravana cerca donde estoy yo también. Dijiste que vas a dar una caravana? Sí. Ok. Yo voy a hacer la de... ¿Está bien separarnos? Eh, yo diría que... Te ayudo para terminar y estar rápido. Te ayudo para terminar y estar rápido. Mía, 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 mía. ¡Gané! ¡Me la pelas! No lo sé. Vale, ahora sí voy a una son ustedes. Me falta uno nomás. No mucho. En tiempo récord, literal. Porque nos separamos. Pero tenemos suerte de no habernos entrancado con otro equipo. Sí, la verdad que sí. No. Cherry, tengo muy malas noticias. Lo único que tengo es una pistola verde. Maldita sea. ¡Gechi me lo muerde! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, Cherry! Escuchen, ¿quieren hacer el último acá? ¿El último glifo? Como el último acá. Ah, no. Quieren ir a la caravana mejor. Tengo una noticia peor, eh, Mario. El último glifo, ¿no? Y luego vamos por la caravana. Bueno, venga entonces. ¿Está que se pelean? Ah, no. Necesitamos ayuda porque no tenemos arma. Estamos haciendo el último glifo. Gente, gente. Gente conmigo, gente conmigo, gente conmigo. Voy. Auxilio, me están matando. Conmigo. Te lo pongo. ¡Pero por... ¿Por qué este tipo me pega a mí? ¿Y yo qué le hice? ¡Dios! No mames. Estoy que me muero, espérate, necesito recargar Si lo maté con el cuchillo Escucha, hay un team conmigo, pero creo que los perdí Güey, güey, ¿están disparando? Sí, sí, sí Sí, sí, hay otro equipo, hay otro equipo ¿Qué hacemos? No podemos seguir peleando Bueno, es que falta uno Falta uno, falta uno Sí, falta uno, no hemos agarrado el coso de este Pero hay otras personas que están viniendo para acá Tenemos que irnos, somos dos nomás Y yo no tengo arma Y yo estoy inmovilizada, tenemos que huir Vámonos, vámonos, vámonos Mira, podemos hacer ese también, de todas formas Quiero hacer este del centro ¿También pelea? La puta madre, sí, también es pelea Me quedé sin balas La puta madre Voy, 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 voy Trata de salir de ahí, ¿puedes? Voy, voy, voy Estoy en camino No, mierda Me voy a pegar, me voy a pegar Era bromis Era bromis, por favor, no me pegues Era bromis, por favor, no me pegues La puta madre, Cherry Cherry, es que no me deja en paz Te lo juro Ok, espérate, estoy tratando de curarte No puedo, no puedo, no me deja, no me deja curarte No me deja curarte Pensé que lo que, con lo que estaban prendo eran ustedes Era otro tío de mierda Güey, vamos a morir por culpa de un bicho Necesitamos ayuda No, muy bien, a ver Ahí les puse para si me quieren reír Ah, mira, pueden tantear la copa, eh Tenemos cuatro figuras Ay, no me jodas, los dos son muertos Ah, están muertos ¿Hacia dónde tengo que ir? Ahí te lo marco 200, 300 metros ¿O me persigue? No, ¿verdad? Vale, vale, vale Antes que te vayas Antes que te vayas Bueno Antes que me vaya, ¿qué? No, es que en el centro Ya tenemos las cuatro No, mames O sea, te tenemos ya cuatro De los cinco de la copa Anda y tantealo Y tú quieres que vaya por la copa Sola Bueno, no, mejor vete, mejor vete Es que si te la llevabas Será un plus Pues sí, güey Pero Si me la llevo Y luego, ¿qué hago con ella? Vale, vale Mándase, pero rápido Va a ir gente ahí Voy, voy, voy Estoy tratando de salir ¿A dónde tengo que ir? ¿Me marcan? Ahí está Ah, la puta madre Donde me maten bichos Me mato ¿Hacia dónde me la marcaron? Hacia la derecha Atrás Derecha, derecha Derecha hacia allá Sí Quítate el arma de la mano Si no, va más rápido, creo Pero a derecha ¿No ves en el mapa? 180 metros O sea, en tu cara ¿Dónde me la marcaste, güey? O sea, no en el mapa Sino en tu cara Hay una Ah, ok Ya, ya, ya Ya puse el marcador No, es que no me aparecía en el mapa Ya lo vi No, no, no No tienes que ver el mapa Sino literal Tu carita Sí Ah, bueno Menos mal Hay una cerca Adiós 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 Tienes que quedar ahí Vale A esperar ¿Ya cuánto falta? No creo que nada Porque ya tienen ya la Ya tienen este Acá hay una copa Bueno, ahora sí podemos ir por el coso Este Por la copa No, no Pero creo que cuánto falta Para seguir jugando Ah, ya Medio hora más Bueno, 23 minutos más ¿Tienes alcanzar para la otra partida? Sí, creo Una más Sí Mira, vayan a hacer el artefacto Y la Y la copa Dale ¿Te privamos? Yo voy a intentar robar el de acá Necesitamos Más armas Por acá Por acá dice que hay armas Ay, pero hagamos uno más fácil El de centro está muy complicado Madre, cómo se sube Ay, la puta madre Vamos a ir al centro o al lado ¿Lo entregaron ya la copa esta? No la veo No sé qué pasa con la copa No sé qué pasa con la copa Ah, mira Acá hay uno de estos Ok Listo, listo Sniper No me gusta ¿Qué hacemos? ¿Entramos o no? No, no ¿Dónde le doy voto? Es que hay uno más fácil al lado Recuerdas el que estábamos haciendo cuando llegaron los otros Que casi lo terminamos Creo que ese es lo mejor Lo pudieron haber hecho ellos Y ya está abierto Ok, esperemos y nos matamos Ah, estoy Voy a entrar Cherry, están acá Escóndete Ah, están como gente Uff, sí, sí Sipi Verga, 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 verga Me bajaron What the fuck no me bajó Estoy muerta Bueno, no estoy muerta Pero estoy ahí más o menos También bajaron a Cherry Verga Verga Marquenme, marquenme Marquenme, marquenme Para revivir Aquí no creo que pueda hacer nada Ah, para revivir Creo que es este No, what the fuck Ahí no hay nada Creo No, sí Esto es el cosito para revivir Un santuario No, no, no Estás hablando otra cosa Y volvimos Me cago de hambre Yo también no he almorzado Mi almuerzo fueron dos ganadas de pan y unas palomitas Uy, está que se llevan el artefacto también a 600 metros No, ya lo entregaron Bueno Nos salimos, de hecho Porque ya Bueno, vamos a entregar lo que tenemos Tengo, creo yo, dos Este Es que nosotros ya no tenemos nada Es que nosotros ya perdimos todo Podemos ir a donde morimos Y ver si quedaron los artefactos Ya, bueno tenemos una partida más Yo tenía uno ¿Nos vamos entonces? Yo voy a entrar el que tengo y ya fue Dale, te seguimos entonces Este si no nos fue También No, no es la nuestra Es que nos saqué todo con las armas Están horribles ¿Cómo que no? Ahí hay uno más dice Hay una copa acá ¿Sí es cierto? ¿Vamos? Sí, sí, sí 400 Yo creo que la están pegando todos Voy a comprar una Unas granadas al menos No veo saltando la copa acá Ahí está la gente Si se acaba el tiempo Nosotros seguimos en partida ¿Se esperan? ¿O ya la partida no cuenta? Supongo que Cuentarle haberla buscado antes de Vale, vale ¿Ya que no está? ¡Estamos solos! ¡No! ¡Estoy bugueada! ¿Cómo que bugueada? ¡Estoy bugueada! ¿Te quedaste quieta? ¡No! ¡Que he atrapado en un árbol! ¡No me puedo mover! A mí me pasó eso ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Capaz de... ¡Me estoy moviendo! ¡Todo lo que va a jugar! ¡Esperate! ¿Pero qué estamos juntos? ¡Cuidita a este! ¡Chirri, si puedes ven conmigo! ¿Esta gente? ¡Ah, ya! ¡Ya pude salir! ¡Ya pude salir! ¡Uf! Este mes estaba solo el que el mate Así que no sé si queda más gente Vale, gente, 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 gente Sí, gente, sí, gente ¿El problema es de dónde? No sé, pero me marca bien Ok, ya lo vi ¡Hay alguien acá! ¡Hay alguien acá! ¡Me va a matar! ¡Ponguelo, ponguelo, ponguelo! ¡Distralos, distralos! Bueno, bueno, bueno Muy tarde Me hicieron cosas horribles Vale, los trajimos, trajimos, trajimos Voy a ver si puedo agarrar kills Hay alguien acá arrastrándose Yo también, yo también ¡Ay, detrás tuyo, Cherry! ¡Qué puta madre, está acá! ¡Qué puta madre, no! ¡Hala, verga! La bajaron ¡Darick, detrás tuyo también! ¡Ah! Bueno, me quedé sin mal Literalmente un Uno de vida tenía este men ¡Hala! ¡No mames! ¡No sabía que podía revivir así! ¡Si te quedas aquí adentro! Ah, no, si tienes Hay un ítem Que te deja revivir ¡Ah, un ítem! ¡Ah, ok! Pues me reviví Solita, no sé Pero creo que no rematé al men Así que vale, verga O sea Bueno, igual Nos llevamos artefacto Sí No sabía que podía revivir ¿Cuánto hicimos en esa partida? No sé ¿10, 20? Mínimo 10 Eh, glifos creo que hicimos 3 A ver Acá hay 3 Gente, ¿alguien puede confirmar cuántos glifos teníamos? Ahí en el chat Quedan Como 15 minutos, ¿no? Y 4 kills Vale, la mando La mando ready La mando ready Ready, ready, ready Esta es la última oportunidad 13 13 Más 4 kills 17 Más ¿Cuántos glifos? Habemos hecho 20 puntos Mínimo Hicimos 3 glifos, ¿no? Puede ser Hicieron 4 Vale, hicimos 4 Hicimos 21 puntos Sí Sí, solo me faltaba uno para completarlos Sí, porque te dije Sí me acuerdo Porque te dije adivina todavía Puzzles 4 Artefactos 10 ¿Tú ya lo has hecho adivinando? 4 3 Sí, sí, sí Es que solamente son 4 opciones nomás Bueno, en total tenemos 102 puntos de momento Igual faltan los de los puzzles O sea, tenemos He puesto 4 partidas nomás En esas 4 partidas tenemos 102 puntos Ok Pero hay partidas Hay literalmente Hay partidas en las que hemos hecho 0, creo Alguien dice Dijeron que si la partida acaba Después de las 3 horas No cuenta No, no, no No creo Es que la partida comience Después de las 3 horas No cuenta No tiene sentido Que no sirvan Las que acaban después Pues no sé Eso es lo que dijo Alguien del chat Es un random Uy Uy Lo que le dijeron ¿Qué hay ahí? No, ahora que llevo ahí por esta ¡Ay! Y se me sobrecadiento Y me llevo Esto de acá Ah, encontré un cosito de estos A ver, llevo Vale Vale Tenemos el primero Vamos para allá Ah sí, allá está el siguiente Uy, si llego ¿Está disparando a ustedes? No Vale, yo diría Este es el jugárnosla Necesitamos un montón de puntos Sí Sí Vale Vamos entonces Te la robé Ah no, lo cogió ella No mames Aquí hay un equipo Gente, gente, gente Que tocó con Cherry Sí, está acá Llego Huimos, huimos Se quieren pelear Yo estoy yéndome Vale, vámonos 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 a la Vienen, vienen, vienen ¡Pero espérate! Cubra a Cherry Cubra a Cherry Ya me fui, ya me fui No me lo sé, no me lo sé Uy, me quitaron todos los escudos Baje uno, baje uno, baje uno Está con la Rave Está con la Rave Cuidado Marín Cuidado Marín Vale, buena, buena, buena Vale, son dos, son dos, son dos Son nomás, ahora somos tres nosotros ¿Dónde están? Enfrente Ok, yo diría entonces Están escapando, vamos de frente Y vamos al... Sí, a la caravana A la caravana Oh, espérame, voy a agarrar este ¿Quién le agarra ese fuego? Mira, solo hay un fuego ahí Ah, dale, ya lo agarro Sí, estoy contigo, dale Ya voy con ustedes ¿De dónde están disparando? Ah, ya La madre no le doy No sé ¿Hay gente? ¿Hay gente? ¿Hay gente? ¿O...? No sé Creí que eran ustedes, esos... Creí que eran esos disparos, ¿no? Sí, yo también creo Ta madre, se fue para allá, que hueva. Dejando sin balas. Ya no me hagan miedo. Aquí hay uno. Tengo dos baratijas. Agarren las baratijas que van soltando. No, no las están agarrando. ¿Quedó alguna? Ahí cierrarás. Vale, vale. Uy. No puede ser. No puede ser. Vale, vale. Nice. ¿Ya alguien más agarra el artefacto? Vale, vale, vale. Vamos a entregarlo ya. Ya, ya lo agarro. ¿A cuál? ¿El de acá? ¿A la derecha? ¿Gente por acá? ¿El de allá? ¿El de allá? Voy. Gente, 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 gente. ¡Uy, uy, uy! ¡Ven a bajar, ven a bajar! ¡Vete, vite, Bisque. Vete, vite, vite. Vete, vete, vete. ¡Huy, uy, uy! ¡Corre, prec look! Corro, corro, corro. Baje, baje, baje. Me quedé sin balas, no me lo creo. Me quedé sin balas, tengo escopeta. Si, yo también estoy yendo ya. Te doy mi arma. Si tienes mejor bala, si no te quedas sin arma tú. Si, si, dale. Uy. Ven, coge esto. ¿Y Garik? Agárate, agárate, agárate. No me estás haciendo la verga. Va a coger mi arma de nuevo. Vale, vale, agarra, agarra. El que tengo 50 balas acá. El que está baloteando mejor. Como voy acá. Me ha llegado 3. Vale, espera, espera. Esperen que llego yo, llego yo, que tengo guardijos. Hay otra... ¿Cómo se llama? Hay otra caravana. Déjalas. Vale, déjateles. ¿Te da algo? No. Quédate que estoy. ¿Glipo y caravana? ¿Chicos? Sí, sí, sí. ¿Caravana? Otra, otra, otra. Pero primero a Glipo. Sí, cuenta la partida si terminan después de las 10.30. Pero la empezaron en tiempo. Lo acaba de decir Death. ¿Ya ves? Si quieren vayan yendo a la caravana. Yo voy a... Vale. Dale, vamos a la caravana entonces. Uy, no tengo balas. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Y al lado, al lado, al lado. Eh, le falta uno a un lado y... Acá hay tres... Tres para ti. Acá de momento que tengo dos bichos acá. Y me estoy quedando sin balas. Ya tengo el Glipo. Pero aquí también. Tengo solo 26. ¿Cómo voy a pelear con esto, weón? No, y aparte, si llego a tu equipo, estamos muertos. ¿Es para allá? Compré embalaje en el... Por acá no hay ello, ¿no? Vale. Vale, oficialmente me quedé sin balas de esta hueva. Mira, yo le estoy descargando todo lo que tengo. Pero... No puedo hacer más. Listo, ya no tengo absolutamente ningún arma. No, ¿qué es esta hueva? Vale. A ver... Esto por acá... Vale, vale. Murió, murió. Listo, nice. Vale, entregamos, entregamos. Aquí, a la... 300 metros, 300 metros. ¿Nos sigo? Vale, vale, hacemos alejados. Lo sigo. Si, vale la pena, pero si tienes el artefacto mejor la Fioriza y llegar rápido, ¿no? No, 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 si nos agarramos ahorita es una caravana. Hay otra más que tiene en artefacto. Ok, quedamos acá y lo vamos a robar. Compré munición aquí. Vale, yo igual tengo justo ahora Un montón Cambiar ¿Dónde? Aquí, ese Se cuesta 50 Ah Acá, acá, acá Mario, al otro lado ¿Ese no? Muy tarde, ya le di al otro ¿Esto qué era? Mira, ¿qué es esto? Ah, está para revivir Sí, es el ítem para revivir Quédense en el centro Vale, vamos No, el otro lado Vamos, vamos Muy tarde Ya conseguiré de alguna forma Está aquí, está aquí Está capturando, está capturando Vamos al que está capturando O al otro Porque hay uno que está capturando acá Sí, hay uno que está capturando Veamos si podemos llegar al de captura No, ¿ya lo hicieron? No Vale, vale Vale, vale Vale, buena, buena Vale, buena, buena ¿Reviven? Sí, yo lo revivo y tú cuida ¿Este sería el tercero? Vamos Sí Por fin Tengo balas A ver, ¿tenían algún artefacto? ¿Tiraron a ustedes? No, yo no ¿Qué habías sido tú? No está tirando huevas No, 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 no Vamos ahora al... No quedan artefacto ¡Ah, caí uno! ¡Ah, caí uno! No, no tenemos gente Venga, ya había salido uno acá Voy ¿Es el único que ha quedado? Hay más gente, más gente, más gente Más gente, más gente Más gente, más gente Más gente, más gente Más gente arriba, arriba, arriba Vale, formimos, formimos Formimos heals Sí, sí Voy, voy, voy A ver, ¿está no leemos? ¿No hay un sniper por aquí? Puede ser que hay ¡Mierda! No, trabajo Vamos a entrar Ay, no vi la... ¿Nos vamos? ¡Uy! Esta arma está increíble, ¿eh? Reive, reive Porque igual hay artefactos Solamente podemos sacar Ok, reive y yo ¡Mierda! Escóndete, María Miércoles Estoy escondida, estoy escondida Estoy escondida La verga No pude Leiter más rápido, literal Ah, mataron ya Bueno, hagan kills si pueden O sea Si Tuman a alguien Rematen Que es lo más importante Y ya No, no me dejó Vale, esta fue la última partida Porque son, de hecho Diez y medio en punto Ah, sigue viva Ay, me remató Se me podía revivir Sí, pero estoy a nada Literalmente estoy No, tú te revives, María Tú te revives No, estuve a nada Te remató ¿Qué mierda es eso? Bueno ¿Puedo revivir o no puedo? No, no, no Eso es cuando estás en el piso Puedes tú misma pararte Sí, o sea Por eso te reviviste tú solita Ah Bueno, casi Bueno, este fue el mejor partido De hecho Tres artefactos Cinco, seis, siete, ocho Nueve de estos Y cinco kills Vale